Hola chicas, ¿cómo están? Buenas, buenas tardes. Otra vez estamos aquí desde la página de creaciones de Sibel. Ya saben, mi nombre es Sofía Liendo. Como siempre, estamos aquí con la cabeza descabezada el día de hoy, porque hasta la muestra se nos fue. Solamente vamos a terminar esta galletita y luego, ah, estamos con Soraya también, por si acaso. Ahí está Soraya la malvada, esta que nos apoya y que nos, acá nos, este, nos estresa. Ah, y vamos a hacer también otro proyectito, también, bueno, acabando este, hacemos otro proyectito que, que bueno, a mí particularmente me gusta mucho. A ver, ¿cómo están amiguitas? ¿Qué dicen las sopías? Mariela Galvez, alumnos. Hola Marielita, me he tomado hoy día mi manzanilla porque estoy así, este, eléctrica. Jaja. Nati Reyes. Hola Lancita preciosa, ¿cómo estás? Blanca, la señora Blanquita. Hola Blanquita. Qué bueno, qué bueno que ya estén ahí chicas conectadas. Jenny Bello, Lini, Ana. Hola mi Jenny. ¿Cómo has estado conversando allí? Saludos, saludos chicas, a ver. La señora Mandita Rubio. Hola mi Amandita que hemos estado conversando también hace un ratito. Ya te conté cómo viene acá a estresarme acá este, la Soraya la malvada. Cómo viene acá a estresarme. Sí. Dios mío. Sí. Pero esto ya va a acabar. Estoy feliz, feliz chicas. Feliz. Hoy día es un día muy, este, muy bueno. Me he levantado con todas las pilas del mundo porque como dicen, mientras hay salud, lo demás. No importa. Vienes solo. Vienes solo. Entonces, de aquí acabamos este, este, esta, esta dietita y les voy a presentar el, el proyectito que, que les voy, que les he traído para hoy día, que es muy, muy, muy bonito. Ya que ese proyectito, ya saben chicas, a compartir porque ese proyectito ese vamos a hacerlo, este, vamos a, a subir los moldes. Ya vamos a todavía a conversarlo con Soraya la malvada, a ver cuántos, cuántos compartimos. A ver, vamos a ver si lo subimos y si no lo subimos. Está así, así es decir, si lo subimos y no, no lo subimos. Ay Dios mío, ¿por qué serás así, Vanessa? El Grinch. Está conectada Hola, mi Nancy, ¿cómo estás? Besitos. Ajá. Qué bueno. Ay Dios mío, estoy con todos los perros acá en la cara. No, mi señora, señora. Me estresa. Ya, no, no. Yo no la hago molestar. No, terrible. La cosa es que llega cinco minutos antes de la transmisión y me, hay que bajar muñecos, hay que hacer todo, hay que ir. Belinda Gel. Hola, Belinda, ¿cómo estás? Gladys Díaz, Vero Negrete, Ecuador. Preciosa Vero, ¿cómo está mi Vero? Ale H. H. Des. Hola, Ale. Cristina Orrego, saludos. Hola, mi Cristi, sí, de Ecuador. Roxana Galeso, Roxana Galeso. Hola, Roxanita. Ya saben, chicas, a compartir porque hay un proyectito que tengo acá que lo vamos a subir los moldes, ¿no? Ya saben que con la compartida lo subimos y el día de hoy vamos a terminar a la descabezada. Ustedes saben que la, que la, me falta acá una tijera. Acá está. Ah, ya. Ah, estás en todas, ¿vale? Estás, pero... Tú estás eléctrica. Yo soy eléctrica, sí, sí, sí. Ah, ya. Más por electricidad. Ya este, teníamos varios, ya como las había comentado la otra vez, teníamos un problema ahí de salud, pero todo se solucionó. Con el favor del Padre Celestial, todo se solucionó. Entonces, ahí Sofía, aquí, para que las moleste y las estrese para agarrar todavía. Todavía, 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 todavía. Gracias a Dios. Dios mío, por eso festejé un cumpleaños, bueno, las chicas que han estado en el aula del cumpleaños. Ay, qué horror. Hemos hecho ahí. Es un aula para el recuerdo. Ay, qué horror, Dios mío. Un aula para el recuerdo. Las chicas que nos han visto, todo lo que hemos hecho. Qué horror. Ay, yo pensaba... Queda para la posteridad. Sí, para la posteridad. Exacto. Sí. Sí, para la posteridad. Sí. Ya, chicas, entonces, empezamos. ¿Empezamos? A terminar la galletita. Sí, a terminar la galletita, porque acá les voy a presentar también otro modelito que, que como les digo, todavía no hemos conversado con Soraya, pero como ya sabe que yo estoy contenta, no, tampoco no puede ser este. No, no, no. No puede ser mala. Teo Garay de Cabana le manda saludos. Dice que siempre nos ve. Hola, Teo, cómo está, preciosa. Dice Mariela Galvez. Ah, y ha venido muy malvada Soraya. No, parece, parece. Ella viene así. Parece, parece, parece. Y ella viene a buscarlos un andito. Yesenia Saavedra, hola. ¿Cómo estás, Yesenia? Hola, Yesenia. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sara Herrera. Ya saben, chicas, a ver, empezando. A ver, Sarita. Empecemos. ¿Cómo está? Compartí, Sarita. La señora Flor, María, señora Florcita. ¿Cómo está? Hola, Florcita, preciosa. ¿Cómo está, señora Florcita de Arequipa? No sé cómo irá a salir de esta clase, porque, como Dios, estamos eléctricos y ahí ya tenemos que acabar el otro proyectito, que sí quiero que compartirlas con todos ustedes los moldes. Ya saben, esta muñequita solamente quedó para colocarle la cabeza, porque, como recordarán, la semana pasada, la señora Soraya tenía una cita con su, no sé con quién tendría la cita, no sé. Pero nos dijo, y ahí nos quedamos, este, alambre número 14 o 16. Ya saben siempre que eso es lo que vamos, qué medida tiene. Ya saben, chicas, que siempre les digo yo que es la mitad del cuerpo, mitad de cabeza. Mitad del cuerpo, mitad de cabeza. Exacto. ¿Ya? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es ponerle la cabecita. A ver, saludos de la señora Elizabeth Florángel. ¡Hola, Eli, preciosa! ¿Cómo estás? Sí, ayer también nos está conversando. De Colombia, de amor ángel. ¿Amor se llama? De amor ángel. Ángel de amor será. Ángel de amor. De Colombia, de Pasto Nariño. Besitos para ti. De amor ángel, besitos para ti. Ajá. María Alicia Vázquez, saludo presente. Hola, María Alicia. ¿Cómo estás? Alenteyo, la señora Belinda, la señora Yolanda Sogones. Ya saben, a compartir, mándeme sus corazones, tú me está de acá, del pelito de... Jason Leonardo Barreto, saludos. ¡Hola, Jason! Mira, caballeros también están, se han sumado el día de hoy. Sí, Marisela Sánchez de México, también saludos. Marisela Sánchez de México. ¡Hola, Marisela, preciosa! Parmeni Mariño Toledo de Bolivia. ¡Uy, qué rico Bolivia! Un saludo para todas las amiguitas también que nos están mirando de Bolivia. Sí, Marisela Carreal, también está presente. ¡Hola, Marielita, preciosa! Ajá, saludos desde Barranquilla, Colombia, de Carmen Liliana Villegas. ¡Hola, Carmencita! ¿Cómo estás? María de Sá, de Brasil. ¡Ay, qué rico Brasil! Maite Cardona, también de Colombia. ¡Hola, Maite! Sí, siempre. ¡Saludos! Las amiguitas que siempre están ahí con nosotros. ¡Qué bueno! Saludos desde México, de Fofu Ar. ¡Fofu Ar! ¡Ah, mira! ¡Saludos también! Nelly Yarleque, también saludos. ¡Hola, Nelly! Chicas, ya se ven a compartir. Ahorita acabo esto y les voy a mostrar el proyectito que tenemos, que lo vamos a subir los moldes. Ya saben, chicas, ahí está. Chicas, hasta que me llegan un montón de solicitudes de amistad a mi Facebook personal. No es que yo no las quiera aceptar, sino que ya no puedo. Ya no puedo, chicas, porque ella no me lo permite. Por eso es que siempre les digo, sigan la página de creaciones. Si ven, de frente a la página, ahí van a encontrar todas las novedades, todas las publicaciones y todo lo que tenemos para ustedes. Ya preciosas. Ahí, chicas, a la página de creaciones. Sí, porque ya me llegan... Te mando un solicitud, te mando un solicitud y eso... No se puede aceptar. No puedo, ya no me lo permite el... Exacto. El fake. A ver, saludos de Vivian Rúa, de Colombia. ¡Hola, Vivian! La señora Selena Emilia. ¡Hola, Selena de Chiclayo! Selena. Te mandé un mensaje antes de ella, antes de sentarme aquí. A verle. Norma Facio, saludos. ¡Hola, Normita preciosa! Nancy Paredes, también. ¡Hola! ¡Hola, Nancita! Ya saben, esa lana que tengo aquí, es una lana, como ya les dije a las amigas de Colombia, que pueden encontrarla en Colombia. Así, tal cual. ¿Ya? Acá en el Perú la encontramos así, con estos... Lacitos. Con estos lacitos, ya viene así hecha. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo hago? Lo separo. Lo separo para poderle dar la utilidad para ponerlo acá, al borde. Ya preciosa, pero como les digo, es una lana que ya viene así. Acá la consigo así, y en color que la consiguen así. De todos los colores. ¡Fabuloso! Abril Cisneros, de Ecuador. ¡Hola, Abril! ¿Cómo estás? Sandra Montaño. Voy a ponerme todo el contorno. ¡Hola, Sandrita! Voy a poner todo el contorno. ¿Ya? Simplemente eso, para poder pasar a enseñarles el otro proyectito que tengo. Llegó la señora Yolandita. ¡Ay, la señora Yolandita, mi Pinky! Sofí y Soraya. ¿Cómo que Soraya es señora Yolandita? Ya no voy, ya. Ya no voy. Ella te conoce, Barrihueta, así que tú no puedes ya mirar. Soraya eres, la malvada. La malvada y la eléctrica. Oye, porque se tiraba unos bailes el día del cumpleaños. ¡Uy, Dios mío! Yo no te conocía en esos trates, Barrihueta, de verdad. Se fue bien aguantadita, amiga. Sí, ya tenés tantos meses que ya no muevo el esteleto. No sé, pero ese día te destapaste con todo. Ah, está bien. Así de ser. Con todo, no sé. Claro. Me quedaba con la boca abierta de verla ya que bailaba y bailaba y bailaba. Estábamos en fiesta, pues, ese día. Estábamos de fiesta. Sí, todavía tengo acá mi ramazo de flores. Sí, todavía sigue ahí. No se ha marchitado. Ajá. Ahí está. Jenny Vera, saludos de Quito, Ecuador. Hola, Jennycita, preciosa. Herminia Rivera, también saludos. Hola, Herminia. La señora Tulita llegó. Ay, señora Tulita. Señora Tulita. Y el café. ¿Y el café para cuándo? Nos seguimos remojando. Sí. Saludos. La señora María Núquer, saludos. Hola, a mi Mari. Qué bueno que ya llegaste. Ajá, a compartir, chicas, a compartir, porque todavía no hemos dado el segundo proyectito que vamos a dar. Sí, ahorita vamos a enseñarles el segundo proyectito. ¿Le subimos los moldes o no? Ay, usted no te quede sorayes. ¿Qué es lo que digo? Así. Ustedes cuando la vayan pasando, ustedes van para el frente. Que no se crucen con ella. Ay, Dios. No. Qué bromea. No, chicas, pues tienen que, a ver, compartir. Todavía no vamos a dar el monto. Ahorita vamos a dar. Pero vayan compartiendo para que se les haga menos el montón. Sí, pero qué bonito. Es bien bonito. Es bien bonito el proyecto, así que. Y es fácil de hacer. Es sencillo, más que todo por eso, para que ustedes no tengan ninguna complicación en hacer. Ajá. Es súper sencillo. La señora Nilda Maldonado, de Paramonga. Señora, ¿cómo está? Hola, Nilda. Un besito. ¿Cómo estás, preciosa? Es bueno que hayan llegado, que estén, que se sumen, como dice, que se sumen a la fiesta. Ajá, a la fiesta. A la fiesta. Ingris Martínez, saludos. Hola, Ingrid. Ajá, saludos, saludos. Marixa Ochoa. Blanca Trujillo. Hola, Maricita, preciosa. Blanca Trujillo. Hola, Blanca. O sea, que era Blanca de la ciudad de Trujillo. Ah, no. Blanca Trujillo. Blanca Trujillo. Cristina Orrego. Hola, mi Cristi. ¿Cómo estás, amiga? Un besito. Sorayita, no, este mes es de amor. Dices, es para regalar, no seas malita. No, es para regalar. Que regalamos hoy día. Hay que hacer ofertas, Vanessa. Ahí está, vamos a hacer ofertas. ¿No, chicas? Hoy día voy a hacer ofertas. Hoy día voy a regalar el precio. Ahí está, el precio voy a regalar hoy día. Oye, tú sabes que la semana pasada, ¿qué te pasó por dar el precio de la...? La semana pasada, les cuento, chicas. Te molesta, Soraya, ¿eh? Yo les cuento que, bueno, sentimos... Teníamos kit de esta muñequita Entonces lo dimos A un super precio De los kits al aire Los dos kits que teníamos Una señora se los llevó a todos Sí Una señora se los llevó a todos Y teníamos como tres líneas de WhatsApp Todavía por contestar Entonces que le tocó a Vanesita Ponerse, irse todo el fin de semana A hacer este A coser A coser como una loca Por haber hecho Todavía tengo La nueva producción de Vanesita El ofertón Salió bueno el ofertón 45 soles La galletita Nos queda todavía tres kits Sí, todavía hay tres Porque Vanesita tuvo que ir Todo el fin de semana A coser, a coser, a coser galletitas Así que su cita Se quedó en solamente Besos y abrazos me imagino Porque después de que Te llevaste todo para coser Así que ya saben chicas Aprovechen que todavía hay galletitas Sí A 45 soles 45 soles No lo van a volver a encontrar Ese precio Pero hoy ya voy a dar otro ofertón Porque sí, hoy ya voy a dar otro ofertón Pero si las chicas Se ponen ahí las pilas Ay, de ahí les voy a enseñar Ahí les voy a enseñar Algo que les gusta Ajá Vale, si de acá me faltó un doradito A ver si te las Ya, ya, ahorita A ver si te las Así entre nuestras chucherías Que tenemos así doraditas Y para acá también Para ponerle aquí en el En los dos lacitos A ver si puedes encontrarte por ahí Cualquier cosita Ya se les dice a chicas Que nada se bota Todo lo que es este Algún este ¿Cómo se llama? Esos este Alhajas que tengan ustedes Que lo puedan usar Todo viene aquí en el muñequito Ese es su toque personal Ya precisa Siempre hay que tenerlo en cuenta Nada se bota Todo queda reusable Traigo, pero acá por Vanessa Y de aquí ¿Lo tienes? ¿Sí? ¿Me encontraste? Ay, qué bueno Ahí estamos Ya chicas Así que muevan el dedito Muevan el dedito compartiendo Sí, ya acabamos Porque esto de acá ya está listo ya Sí, pues Eso no solamente faltaba Si no se me cae Porque este Tendría que agarrarlo bien Ajá Quedaría listo A ver Saludos de Señora Epifania Llanes Hola Epifania Preciosa Emma Rosa Mendoza Hola Inita ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Saludos Nidia Muñoz Hola Nidia ¿Cuánto mide? Dicen la galletita Dicen Ahorita lo vamos a ver Están preguntando las chicas ¿Cuánto mide la galleta? Ahorita Ajá La señora A ver Kelly Manrique Saludos Hola ¿Cómo estás? Preciosa Vamos a ver Centímetros ¿Cuánto mide la galleta? Ese día sí dimos la medida ¿La cuadra van? Sí, sí la dimos Era 47 47 47 centímetros Miden 47 chicas De alto Ajá Desde Iquique, Chile Eddie Guzmán Eddie Guzmán Te manda saludos Hola Eddie Preciosa Saludos Marcela Olmos ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola Marcelito, qué bueno que hayas llegado Ajá Bienvenida Saludos desde Bolivia Grandiosa Saludos De Moquegua De Moquegua Mira qué rico Grandiosa Debe ser grandiosa Sí Rosita García Hola Rosita ¿Cómo estás? Preciosa Saludos Ahí vamos Elizabeth Honores Saludos también Hola Eli Mira lo que estoy echando aquí Ya saben que usamos el texturizador Para lo que es hacer el efecto de nieve Preciosa ¿Ya? Texturizador Y encima le echamos la brillantina O diamantina que se llame en otros lugares Exacto Luz Marina Cuno Saludos Hola Luz Marina ¿Cómo estás? Preciosa Ya tengo Ahí está Ahí está Ahorita vamos a enseñar tu Tu muñeca Estamos usando la de Acá de muestra Exacto Está de modelo Está de modelo Sí Desde España Gema Ahí Gema Rodríguez Hola Gema Desde España Desde España Un besito también para las amigas de España que nos están mirando Miren, ahí quedó Ahí quedó la muñequita terminada Ya, ya saben chicas que si desean los kits Todavía tenemos tres kits Ya, se comunican al WhatsApp Viene con su molde igual El kit Al más 51-9968-44155 Ya saben, solamente 45 soles para las chicas Así que escriban rapidito Que les vamos a atender terminando la transmisión Sí, porque solamente hay tres Solo hay tres Y ya no se va a volver a Ya no voy a volver a coser A coser Ya no se va Ya no Ya no Ya no se va a ir a coser Ajá, ya no Ese día estaba castillada Carmen Silva le manda saludos de Venezuela Hola Carmencita, ¿cómo estás? Saludos Ahí está Ya la vieron bien Ya la poncharon bien Para pasar al segundo proyecto que vamos a hacer Segundo proyecto, chicas Ya, terminamos con la galleta Adiós Ya saben, chicas Adiós ¿Por qué se las asustaron? Ya, ya saben, chicas Ya saben Si desean Kit de la galleta Tenemos el kit de la galleta Sí, ya estamos listos para tratarles vuestro el proyecto A ver, chicas Atentas al segundo proyecto que vamos a dar el día de hoy Este vamos a hacer el día de hoy Ajá Ya Es un duendecito en su chupete Ustedes lo pueden poner Yo lo he puesto acá para colgar Porque ya no me dio para hacer la corona Pueden hacer una corona Y lo pueden poner ustedes ahí Este Incluso vienen coronas ya hechas Y solamente le ponen al duendecito Con el chupetito Ajá Ese es el proyecto que vamos a hacer en el día de hoy Así que, chicas, atentas Ya, preciosos Este sí es el que vamos a subir los moldes por los compartidos Vamos a ver ¿Cuántas compartidas vamos a llegar? A ver Vamos a dejarlo aquí para que lo puedan mirar Bueno, no sé tú, Bane Sí A ver, chicas Tú lo este Vamos a compartir, chicas Para poder subir este molde Aquí tengo yo Empezar a trabajar Es sencillo Así que ustedes ya saben que pilas Ahí para que lo puedan tener Y lo puedan hacer Ajá Ya, chicas Ya todo ya depende de ustedes Exacto, chicas Para que lo puedan hacer Ahí está Lo pueden colgar Lo pueden poner en una corona Está bien bonito Es lo que ustedes Es sencillo Sencillo A ver Vale Estamos El palito se quedó por allá A ver El chupete Empezamos con el chupete ¿De qué está hecho el chupete? De polar ¿Ya? Pueden usar polar o micropolar Cualquiera de los dos A ver Es una varilla ¿Cuánto mide la varilla? También está en el molde Pero igual yo se los voy a medir 30 Esta varilla es La Ya les había comentado en alguna oportunidad Que habían este Bueno, aquí en el Perú usábamos las varillas Habían tres tipos Tres tamaños de grosor El delgado El mediano Y el grueso Este de aquí es el más grueso ¿Ya preciosas? Entonces La medida de la varilla Es Ustedes agarran su varilla Y lo miden Y lo pintan de blanco ¿Ya? 30 centímetros Que en el molde que voy a liberar Si ustedes llegan También Ahí ya le vienen ¿A cuánto van a llegar? No sé Eso depende de ti Vamos a ver Entonces Si es polar También viene en el molde Dice Una tira de polar Color verde Y otra tira de polar Color rojo Lo van a doblar en dos Y van a coser Todo el largo Todo el largo Lo cosen Y del otro lado También Entonces me van a quedar Así dos tiras ¿Ya preciosas? Entonces vamos a empezar A pegar Una con la otra Ustedes se van a fijar De que un solo lado Este parejo El otro lado No interesa ¿Ya? El lado del doblez Ese lado tenía que quedar Para él Entonces empezamos A pegar A pegar A ver chicas ¿Cómo vamos las compartidas? Ahorita Voy a decir ¿Cuántas tenemos que llegar Para liberar el molde? Es pegando Simplemente Nada más A ver Amanda Rubio La señora Amanda Rubio Hola Amanda Preciosa Llegó la señora Anita Jodraman Hola Anita Preciosa ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la señora Anita? Marta Córdoba también Hola Martita Preciosa Qué bueno que estés ahí Chicas Ya saben A compartir Para poder liberar el molde Ani Carrión Saludos también Hola Anita Ani Saludos Derli Zulay Saludos Hola Derli Sí Ramona González De Houston Uy qué rico De Houston Saludos también Hola Ramonita Rosario Sánchez Perdón Rosario Sáenz Suárez Hola Rosario Sí Preciosa también Tecibelita también Rosa Bravo Pío Hola Rosita Matilde San Ginés Hola Matilde Preciosa ¿Cómo estás? Sí Sonia Arauz de Valdés De Santa Cruz Saludos también Qué bueno chicas Qué bueno que estén ahí Miren Estoy simplemente pegando Un lado con el otro Ya Este lado es el que me tenía que quedar pareja Te lo estoy explicando Ese lado Ustedes preocupense porque El lado que ustedes han hecho el doblez La costura está aquí Mis dos costuras Estoy simplemente pegando Elizabeth Seguel Desde Viña del Mar Chile Hola Elizabeth Uy qué rico Viña del Mar Ahora sí les puedo decir Algún día Que pase la pandemia Nos iremos A recorrer Saludos A ver Nidia Muñoz Hola María Godoy Hola Mari ¿Cómo estás? Petronila Cajuzol También Qué bueno Petronila Gloria Sarmiento Gloria Sarmiento ¿Cómo estás? Gloria Sarmiento ¿Cómo estás? Saludos Y Burgos También Hola Saludos Saludos Betty Saludos Saludos De Marta Villa De Ecuador Hola Martita Preciosa Sí Qué bueno Marisa A todas las amiguitas Ya uno las conoce No de manera presencial Sino de manera Así virtual Y ya Este Bueno He conversado con muchas de ellas Con muchas Con Claro Casi con todas Creo que Todas las tengo Creo que En el WhatsApp Y siempre Siempre Conversamos Y siempre estamos allí Allí con todas las amigas Ya saben Las chicas ya Saludos De A ver ¿Cuál es tu oferta Que vas a dar? ¿Qué vas a ofertar? A ver A ver Chicas A ver Chicas Vamos a ofertar A ver Sí Vamos a ofertar El día de hoy A ver Uno de los proyectitos Porque tú después Ya Como loca Ya Yo ya estoy loca Con pedidos Que tengo que entregar Así que me metes En tu problema No Pero solamente Tengo dos Creo que dos Proyectitos Tres proyectitos Dos nomás Así que Solamente para que Se la lleven A la primera chica Muy bien Soraya Ya Muy bien Muy bien Vamos a Ah no No Ya no Ya no Ya Y este Ya Este Las chicas Ya saben Ya Así que ya Presten atención Ojo Oído Pelos y señales Pelos y señales Chicas Pelos y señales Pelos y señales A ver Yo estoy aquí Pegando Nada más Mientras Ya no sé Qué cosa Va a A ver Chicas El día de hoy Les voy a ofertar Este Por Porque es navidad Y hay que hacer Hay que ser Armoniosos Hay que ser Armoniosas Hay que ser Armoniosas A ver Chicas Se acuerdan De este Si Se acuerdan Del proyecto Del mes de octubre Del Noel con barba Se acuerdan Que viene con su arbolito Y sus lucecitas Ya El día de hoy Vamos a ver Un ofertón En este En este proyecto Para todas las chicas Que escriban Al whatsapp Acuérdense No tengo muchos proyectitos Solamente tengo Dos kits Nada más También se lo pueden Llevar armadito Lo voy a ofertar A 60 soles Este proyectito 60 soles Sofía 60 soles Tú lo vas a armar Qué lindo Así que chicas Este Las que estén Interesadas Tú lo vas a armar Me parece muy bien Ya muy bien Lo armaré yo No tienes plan hoy día Con nadie No No hoy día No tengo plan hoy día No hoy día Solo Lima y provincia Chicas Solamente se puede Enviar a Lima Deliveries Y provincia Ok chicas Así que ya saben Esta es una oferta Que así nomás No doy Ya No doy Ni daré De acá hasta el otro año Así que aprovechen Aprovechen chicas Aprovechen chicas Mire sale tal cual Con su molde Mire tal cual Las luces El árbol Todo Así como lo ven Así sale 60 soles Así que chicas Aprovechen Terminándole La transmisión Las que estén interesadas Nos escriben Ya saben Al whatsapp Más 51 9968 44155 Ya chicas Así que si están interesadas Acuérdense que Acuérdense que Como se llama Es para Lima Y provincias Nada más Si chicas Terminando la transmisión Terminando la transmisión Ahí las vamos a atender Listo Miren preciosas Ya he pegado todo Me quedo así De un color Y de otro color Entonces Que voy a hacer ahorita Voy a echar silicona Simplemente Y lo voy a enrollar Ya Voy a enrollar Enrollo Enrollo Ya saben Enrollo Enrollo Esa parte de acá Es la que a mi me interesa Que me quede bonito Acá están las costuras Y eso no Aparte de aquí Preciosa es ahí No necesito Léeme los saludos Para ir Mientras yo Voy a ir enrollando La Vanessa se queda dormida La Vanessa Es la muerte Ella cuando no tiene Este No tiene No tiene plan No Cuando no tiene plan Viene eléctrica ¿No? Cuando no tiene plan Ella no le interesa nada Edi Araceli Ramírez Te manda saludos Bendiciones Corazones Mándenme corazones Ah Corazones Mándenme Ahí está Corazones Elis Estrellas Corazones Corazones Y más corazones Y más corazones A ver Buenas tardes Saludos de José Manuel Romaina Hola Jessica Como estás preciosa Te es y Belita también Que bueno Saludos Y Dalia Bora Saludos desde Veracruz Hola Dalia Desde Veracruz México Uy que rico Veracruz Que bailen Que bailen No ya bailamos Ese día nomás Ese día si hemos bailado Si hasta decir basta Puede bailar No no se puede En la ola se abierta No Oye pero yo he visto Otras señoras que si bailan Que si Que si Ponen música Todavía todo volumen Anda Si Y porque nosotros no No se Que escándalo Hay que averiguar eso Si no Que si Claro Porque tenemos que bailar Si no Si Una bailada Una movida De esqueleto Empezamos de repente El como se El año 2021 Todos los en vivos Empiezas tú bailando Vanessa Ya Muy bien Si porque tú si la das de la rumba Se dice Queda sorprendida Estoy ya con coreografía Con coreografía incluida Ay si hubieran visto Las que han visto Se ganaron Las que Ahí nomás me van a ver Ahí nomás me van a ver La muerte Miren que bonito Estoy enrollando Y miren que bonito Va quedando el chupete A ver chicas A compartir Todavía no se ha dicho No todavía no Cuántas compartidas Marlene Rufato De Brasil Te mando un abrazo Ay gracias De Brasil Ajá Lucy Flores También saludos Hola Lucita Roxana Rodas De Cuenca Ecuador Rosa Mendoza También Hola Rosita Marli Salas También saludos Marli Marisabel Torres De Mala Cañete Ay aquí Aquícito nomás Florcita Sánchez De Piura Hola Florcita De Piura Que rico calor Que estás En Piura Ay si Jessica Contreras También saludos Hola Jessica Mariquita Annie House Hola mi Anita ¿Cómo estás preciosa? Anita Te voy a hacerme un chupete Mira Un chupete Que después me voy a comer Te lo voy a mandar Ajá Saludos A ver Fanny Ceci Hola Fanny Saludos Mirta Mantilla Saludos señora Mirta Hola Mirta Pudiste entrar Mira que bueno Saludos Mirta Mantilla Jessica Contreras Hola Jessica Mira Verónica Grace Caraza Saludos Desde Arequipa Hola Uy que rico De Arequipa Ya ya ahí Pase para Arequipa Ya todavía no Sí Zunilda Castillo Hola Zunilda Preciosa Yasmin Fernández También saludos Uy que bueno Chicas Bastantes chicas Este Nuevas Sí Chicas ya saben Como siempre les digo A la página de frente De Creaciones de Sibel Porque yo ya en mi En mi En mi En mi Perdón En mi Facebook No las puedo aceptar Así que Solicitudes de Amistad Cero Sí Ya no puedo Ya no podemos Por eso Ya a la página De Creaciones De frente Y ahí se van a enterar De todas las Novedades De todas las cositas Que tenemos Para ustedes Publicaciones Y todo Miren Ahí quedó El chupete Ya Entonces Ya tenemos El chupete listo Y ahorita Que vamos a hacer Las manitos Son círculos De velour Ya no es El bodón Licrado de doble rebote Es velour Ya Ahí en el molde Que vamos a A subir Pero no has dicho Ni siquiera Las compartidas Ni nada A ver Tanto que quieren saber Cuántas las compartidas A ver Ya A ver Tenemos Para todavía ¿Qué hora es? Una hora todavía Casi de transmisión Así que chicas Vamos 622 Compartidas Tenemos que llegar A 2000 Compartidas Para poder subir Los moldes De este chupete Estabas bien mala Estabas Oye O sea Eres Pero la muerte Eres engañosa Eres una mujer Tres 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 La bruja La bruja Eres Tres 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 Bueno Ahorita les voy a hacer Sobrados Llegamos a 2000 Sofía Ahorita les voy a hacer Yo sigo con mi clase Te han mandado estrellas Te han mandado estrellas Te han mandado estrellas Marta Salas Te han mandado estrellas Artas estrellas Corazones Corazones Estrellas No Porque estoy Sin estrellas Sin estrellas Esta es la manita Que vamos a hacer ahorita Que es velour No algodón licrán De doble rebote No Velour Ya preciosas Ahorita les vamos a hacer Los deditos Que he hecho yo aquí Ya Los deditos Entonces Empezamos por la parte de atrás Es un círculo Que te viene en el molde Que lo vamos a recoger A ver Empezamos a hacer la manita Sí Chave arista De Salapa Veracruz México Chave Sí Chave arista Ay Chave ¿Cómo estás? Chavecita Chabela 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 Y ahí está todo Pero igual ahí están Ahí también Todo está en el molde Sí Todo 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 depende de ustedes Para poderlo subir Vamos casi 700 compartidas Tenemos casi una hora Sobrado Llegamos a 2000 Ahí seguimos Así que sigan Sigan moviendo el dedito No hay nada Jajaja 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 Estoy como la Estoy como la ¿Cómo sabe esta? La La madrastra de 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 Blancanieves La madrastra ¿No? Sí La madrastra de Blancanieves Si se aprecia bien Vanesa Lo que estoy haciendo Sí 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 No Sí se ve Sí Están que te miran El dedo mágico Sí señora Blanquita Acá está el dedo mágico Tienen que mover el dedo mágico Y así llegamos a las 2000 compartidas Señora Blanquita Ah Ahora ustedes tienen que mover el dedo Claro Porque hoy día no hay sorteo Entonces Vanesa Ya no mueve su dedo Hoy día no voy a mover Nada El dedo lo mueven ustedes Sí Hoy día mueven el dedo ustedes Chicas Hoy le tienen que chambear Para el molde Se llevan el molde Gratis a su casa De este chupetito Miren Sí De hecho chicas Hagan su archivo Siempre le vengo diciendo Hagan sus archivos De sus modelos Para que lo puedan trabajar De repente El próximo año Con mayor tranquilidad Cuando ya encuentren Los materiales Chicas Háganse unos archivos ¿Ya? Exacto Y ahí Esa es la idea La idea de seguir ahí Nosotros en lo virtual Hasta ahorita Que ya deberíamos estar Armando un árbol O no sé qué Pero seguimos Armando muñecos Seguimos armando muñecos Para que ustedes puedan Tener sus archivos Entonces no se descuiden de eso Ya preciosos Ahí están Ahí están las dos manitas ¿De qué material hemos hecho? De velour Ya saben Dora Carmenza Dora Carmenza González Te manda saludos Hola preciosa Súper compartido Súper compartido Dice Súper compartido Ah muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Qué bueno Muy bien Miren Estas de acá Son las orejitas Las orejitas ¿Ya? También está el molde En el molde Acá les voy a mostrar Acá están Orejitas Orejitas Este es el material También con el que se ha hecho Y por aquí están ¿Dónde están? ¿Qué fueron? Ah no Acá están Las manitos ¿Ya? No se confundan Manitos es más grande Y orejitas es más pequeña Los dos son en velour Velour No algodón del doble rebote Y no estamos usando ¿Qué van a hacer? Van a hacer Un este Lo ilvanan Y hacen una bolita Entonces Al momento de hacer su bolita Van a coser aquí Para que les quede Como una especie de habita ¿Ya? La señora Mariela Galvez Dice Cuando no tienes que cambiar pañales Viene eléctrica Señora Mariela Por favor Tal cual Señora Mariela Por favor Tal cual Ya ves Ya me conocen Ya me conocen Ya me conocen Ya saben Ya saben Ay Dios mío Asistenta geriátrica Ay que gracioso Delia Pavón Te manda saludos Desde Tarapoto Marta Salas No me la moleste mucho Porque desde 3.000 compartidos Y lo fregamos No, no, no Mejor no Ay Dios mío Betty Malpartida De Juan Hola Bettycita ¿Cómo que invisible Señora Yolanda? Ya nos la saludamos ¿Cómo está Señora Yolandita Yolandita de mis amores? Yolandita de mis amores Va a venir acá un día a bailar festejo Dice la señora Yolandita Ah, está bien, está bien Ah, le hablo Campo y anchura Campo y anchura Le vamos a abrir Para que venga a bailar Sí, sí, sí Ese día Aunque al día siguiente Amanezcamos destruidas Exacto De tanto movimiento ¿Qué crees? Sí, les voy a enseñar No dijo en el aula Ajá Les voy a enseñar lo que es bailar Voy a bailar festejo Negroide Ajá ¿Querés que bailemos negroide? Dios mío Sí, así nomás Así nomás Ya no la contábamos Es un bebé de cuerpo único ¿Eh? Qué horror, Dios No, 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 señora Yolanda Ya no estamos para esos trotes Ya Ya no estamos para esos trotes Parecemos chiquillas Pero no 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 se dejen No le he pintado las canas Allá están acá mis canas No se dejen engañar Para el próximo martes Ya me van a ver así Con el pelo Este, cabello negro Me voy a pintar mis canas Me voy a pintar las canas Ay, Dios mío A ver Sigamos, dicen ¿Cómo vamos las compartidas? La señora Rosario Sainz Se parecía el cumpleaños de Vanessa Dice Sí, sí Tanto así Ya ves Tanto así No Toda la moneda se da cuenta Ay, ay, ay Ella gozaba más que la de cumpleaños Todavía aguantadita te veía Vanessa Sí, ya aguantadita Tanto que busca calle Hace rato Hace rato Tantos meses de claustro Ya no puede Tanto pañal Tanto, ya ocho, nueve meses ya metidos en la casa Ya no va a dar la luz Ya, iba a dar la luz Ya no, ya Ya, no, no, no Muchos, muchos meses de encierro ya Se necesita calle Se necesita calle Saludos de Ah, sí Saludos De Romico Hernández de Colombia Ay, Romico Norita Delgado Hola, Norita, preciosa ¿Cómo estás? Fanny Ceci Hola Fanny Ceci Fanny Fanny Ceci Vale, Manesita, pásame un cuadradito eso para pintar Ahorita lo que voy a hacer es Voy a motear acá ¿Ya? Y el pincel ¿Qué está? El pincel moteador ¿Dónde está? ¿Ese no es? No, este Ah Ya Con el pincel moteador Vamos a sombrear aquí Estas partes Y de la orejita también El borde Ya saben que Y tú me venías con mi Con mi este Con mi mandil Bueno Yo no sé Color ladrillo Ya saben que para todo lo que es piel Yo lo moteo con color ladrillo Para todo lo que es piel Ajá Las chicas me preguntan a veces ¿Qué color usó? Color ladrillo Color ladrillo en la marca Ares Ojo Pero ustedes pueden De repente no No consiguen esta Este Esta pintura Búsquense un color Más o menos Similar ¿No? Que sea igual Pero diferente Como decía Así Igual pero diferente Entonces siempre se los Ajá Así me decía la chica Que trabajaba acá Señora pero es igual Pero es diferente Me decía Un trapito Bueno un trapito Un trapito Un trapito decente y limpio Por favor Así como vienes tú Bueno A ver Voy a pasar un trapito decente y limpio Para que vean lo que eres ¿Ya? Mira Un trapito decente y limpio Señores A ver Este es decente y limpio Miren ¿No le haces malvada? Esta mujer es malvada Ella tiene que ver dentro en la sangre Miren Ay que escándalo Un trapito decente y limpio A ver señores No sé Estamos Parecemos este ¿Cómo se llama? Un comercial de De detergente De detergente Vamos a hacer comercial de detergente Que te conozcan Que te conozcan Como eres Niapancha 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 Abracito Susana Hernández Hola chicas Hola Susanita ¿Cómo estás? Pero estamos mal con la comunicación por internet Dice Pero estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Chincha alta Elizabeth Almeida Ay que rico Chincha alta Argentina Señora Yolandita Dice Ok Vuelto de 50 Dice ¿Qué hable? A ver ¿Qué estamos hablando? En transmisión Saludos del Cusco Naysa Huamaní Hola Naysa Saludos Naysa Nidia Muñoz Dice que está bonita su vincha Está bonita la vincha Pero ahora me la he puesto para acá Porque siempre está para el otro lado Ajá Entonces me he equivocado Me la he puesto Me la he puesto al revés Creo Ay Dios mío Que Vanessa viene acá a estresarme Ahí está Estamos moteando Gladys Tejeda Saludos Hola Saludos Biosita preciosa Ajá Lisette Silvera De Colombia Saludos Hola Naysa ¿Cómo estás? Buenas noches ya Buenas noches ya Teresa Pérez Jiménez Saludos Hola mi Tere Un besito De Chorrillos Dice Chorrillos Chorrillos Estamos aquí De Chile Iquique Yubixa del Carmen Solís Hola Yubixa Sí Yubixa Yubixa Sí ¿Cómo está Yubixa? Un besito Un abracito también Saludos Yubixa Dice Marisela Montaño De Cali Colombia Hola Marisela Preciosa ¿Cómo estás Marisela? Ahí seguimos María del Socorro Temoche Saludos Hola María Sí Sí llegamos Señora Yolandita 2000 Sobrado Sí llegamos Sobrado Así que chicas A ver A mover el dedito ¿Para qué me traigo todo esto de aquí? Porque si no Este A ver No hay molde Alex Ester Pacheco De Barranquilla Colombia Saludos Hola preciosa Miren Este de acá Es el El saquito ¿Ya? El que está aquí Lo hemos trabajado Es Dakota El que está aquí Y este de acá Este también es Dakota ¿Ya? En diferente diseño Ya preciosa Solamente viene Un saquito Y viene Una manguita No es que van a Ahí en el molde Que le vamos a subir Ahí dice Dos piezas La una Podemos hacerse equivocado Porque tiene dos manitos No Solamente es una Una manguita Nada más Entonces ¿Qué hacemos? Lo colocamos ahí Ya lo pegamos ahí Esto de acá Si tiene que ser pegado Chicas Porque Bueno No hay manera de coserlo Porque se va A ver afuera ¿Ya? Cuando es el tema De El tema de A ver Quieren ver el proyecto Ahí está chicas El proyecto del día de hoy A ver Mírenlo El duendecito chupete Como les digo Lo pueden poner En una corona Lo pueden poner De repente solo De repente ya Esto de acá No se lo ponen Y a ustedes le dan La utilidad Que Que prefieren Exacto Saludos O lo puedan Fuerte Exacto También Lisette Silbera Ya compartió también Hola Lisette Que bueno Que bueno Rosy Jiménez También saludos Hola preciosa A ver A compartir A compartir Y a mandarme Los corazones Corazones chicas A ver Quiero ver Miren yo les gano Corazones Yo les gano Corazones Corazones Yo también mando Corazones Corazones Ustedes ahí mandan Corazones A ver quién me gana A ver quién me gana Ahí quedó Ahí está La manguita Y la manito Que acabamos de trabajar Ah Están que me siguen Ah sí Qué lindo Qué bueno Qué bueno Síganme Síganme chicas Síganme Miren ahí Esto de acá Son los zapatitos Miren la forma Que tienen Ustedes lo pueden Trabajar En lo que es La me Miren Los zapatitos De acá Son diferentes Ya hemos trabajado También en una Tela brillosa Ya saben Que a mí Me encantan Las telas brillosas Lo tienen Acá Este de acá Es el zapatito Acá Ya Entonces Depende con la tela Que lo hagan No puede ser La me De cualquier color Anteriormente Hice unos Con un lame rojo También lo he trabajado Van a hilvanar Y lo van a dejar Un dedo adentro Miren Ahí está Un dedo Ya Un dedo adentro Abren Y estas de acá Son las piernas Ya Estas de acá Son las piernas Ustedes van a pensar Que es el cuerpo No El cuerpo Es el que está aquí ¿En qué tela Se ha hecho? En Dakota Ya es Dakota Navideña Hacemos un corte Cose en todo Hacemos un cortecito Y por ahí Lo rellenamos Y lo volvemos A cerrar Eso de acá Son Las piernas Entonces vamos a pegar Así Tal cual Ya Lo abrimos Así Lo abrimos Por eso les digo Chicas Es súper sencillo Este proyecto La señora Marujita Salas Hola Señora Marujita Señora Marujita ¿Cómo estás? Señora Marujita Besitos Marujita Saludos A la señora Marujita Ahí Cecilia de Fátima Saludos También Hola Mi Ceci Un besito Saludos Ya Entonces Esto me queda Así No lo vayan a poner Boca arriba De otro lado No Así Por eso ya El video Lo bueno es que están compartiendo Y el video les queda grabado A ustedes en sus muros Y lo pueden ver Para que cuando ya suban los moldes Ya lo puedan trabajar Preciosas Ese también es la idea Del compartir Que ya no tienen que ir A la página de creaciones A buscar el video Ahí lo van a tener ustedes Saludos de Verónica Quequesana Hola mi Vero ¿Cómo estás? Preciosa Miren Ahí Y el otro zapatito Lo vamos a trabajar igual Ya les he dicho Esta que te la des Es una tela brillosa Ya Como les digo Ustedes pueden trabajarlo Con tela lamé Que les queda perfecto Ahí Ahí Y ahí Bueno Hacemos lo mismo Con este de acá Exactamente Ya saben Dejo un dedo adentro No lo cierro por completo Un dedo Y ahí Echamos la silicona Y lo colocamos Saludos de Carmen Aleixendri Saludos Hola Carmencita Carmen Aleixendri Victoria Pinto De Arequipa Hola Victoria María Cristina Jaime de Argentina Hola María Cristina Te llamas como mi mamá Sí Qué lindo nombre También está tu mamá Por ahí dando vueltas También está tu mamá Te llamas como mi mamá Ajá Es un nombre muy querido Para mí Ya casi estamos A mil compartidas Chicas Ya ven Ya falta todavía Así que chica Siga moviendo el dedo Para subir el molde Para subir el molde Si no me lo llevo a mi casa Ay Si la escapaban esa Si me lo llevo Si te creo Si me lo llevo Si me traes un trapo Pero así De lo más limpio Te encuentro Si me lo llevo Si me lo llevo A ver Vanesita no has hecho No has hecho Tu tiendecita de Vanesita Por gusto vas a haber bajado Todos Por gusto vas a haber bajado Todos tus No, no, no Ahorita vas a la tiendecita A ver A ver Ahorita me interesa Yo voy a pegar A ver Voy a pegar Ahí Miren Del centro Del centro De mi De mi chupete Por la parte de atrás La que está cocida Esa de la parte de adelante La parte bonita Voy a colocar Bastante silicona Y peo Ahí Del centro Para afuera Ya preciosas Tiene que quedar Bien, bien, bien pegado Ahorita voy a echar la silicona Y yo me voy a quedar Agarrando Esto Mientras Vanesita Va haciendo Su tiendecita de Vanes Enseñándole Los proyectos Que todavía tenemos Ya sea Para moldes Ya sea para Para aquí O lo que ella Aquí me quedo yo Agarrando ahí Ahí está Castigada Agarrando Agarrando en el palo No No Agarrando el chupete Agarrando el chupete Agarrando el chupete Ya A ver A ver Y después Dicen que nos vetan Después Después nos dicen Por qué nos vetan En el Por qué nos vetan En el En el Facebook Por qué nos vetan En el Facebook Sí, nada Bueno, chicas Ya A ver Como ustedes sabrán Siempre Todas las clases Les enseñamos Los proyectos Que todavía tenemos Este Los kits Para la venta Ya chicas Que todavía tenemos Algunos kits Para la venta Ya saben Que si están interesadas Todavía tenemos Kit del Noel con nieve Que hicimos En el mes de noviembre Creo que el segundo Proyecto del mes Si no me equivoco El tercero Ya chicas Este Todavía tenemos Kit Ya También de la bota Con galletitas ¿Se acuerdan? También tenemos Todavía Uno Dos Nos quedan Sí, todavía Nos quedan dos Proyectitos todavía Para que se los puedan Llevar a casa O armado O armado También se lo pueden llevar Tú lo vas a armar Tú lo vas a armar Y también ¿Se acuerdan De la novela Del masterclass? También Tenemos todavía Todavía nos quedan Ahí una Dos todavía Dando vueltitas Ahí Esperándolas Para que se vayan Porque ya Ya no Ya nos quedan Nada Ya Dos nomás quedan Así que chicas Si están interesadas Miren Cada vez que Hago el pareo Ahí para que Tomen captura de pantalla Si están interesadas En alguno de los proyectitos Ya saben Lima y provincia Kit Proyecto armado Con sus moldes Si quieren Fuera de Fuera de Perú Los moldes también Si están interesadas En los moldes También mandamos Los moldes Ya chicas También tenemos Es el único Que nos queda El tecibelito Si se lo quieren llevar Armadito También sale Ya chicas Con su molde Todo sale con su molde Los kits Los kits Vienen con sus caras Faccionadas Ya Sus moldes Y todos los accesorios Que ustedes ven En el proyecto Tal cual Ya chicas Si Lima y provincia Nada más Son los kits Y los proyectos Y los proyectos armados Ya también tenemos Todavía Este Un proyectito Del Duende con cubos Todavía tenemos Ya chicas Para que Las que estén interesadas Ya Se acuerdan De la novela Del proyecto Hace dos semanas Que dimos También La duenda Perdón Noela Que estoy hablando Estás borracha Si estoy borracha De la duenda con nieve También No, no tengo No, no tengo No me vas a reír Estamos en un momento serio Estamos Estamos en un momento serio Ay, chicas Disculpa, Seraya Todavía tenemos La duendecita con nieve También Para que se la lleven Chicas Están ahí También Hay kits Y si desean Llevarse la armadita También Viene con su carita Faccionada Sus moldes Y todos los accesorios Que lo ven Y también Tenemos el Duende El Arlequín Anthony También tenemos Dos proyectitos Todavía que nos quedan Para que ustedes Se lo puedan llevar Ya saben Chicas Todo en Lima Y provincia Si desean Los moldes Para fuera del Perú Si Moldes también vendemos Pero los kits Se dicen Dentro del Perú Lima Y provincias Están interesadas Ya saben Estamos enfocando Todos los proyectitos Que tenemos Para las que estén Interesadas Nos hacen captura De pantalla Y nos indican Por Whatsapp Al 99 Al Más 51 9968 44155 Ah ya Y la estrella Del día de hoy Que ya la terminamos Ya saben Que a 45 soles Este kit Ya 45 Nada más Ni nada menos Y ya saben Que del El ofertón El ofertón Del día de hoy Ajá El ofertón Del día de hoy Es Sí, sí, sí El ofertón Del día de hoy Es este ¿Cómo se llama? El Noel de Barba Lenzi Para las chicas Que deseen Todavía tenemos Dos, tres kits Ya Si se los quieren llevar Nos avisan 60 soles También Ese es el ofertón La noche del ofertón Ya chicas Ahí están Para las que deseen Y también tenemos Todavía el proyecto Del Noel de Rafa ¿Se acuerdan Del Noel de Rafa? También tenemos Todavía Dos proyectitos Las que están Interesadas Nos avisan Ya saben Por WhatsApp Toman La captura De pantalla Y dicen Mi, quiero este proyecto De este Este Ya Y nos mandan La foto Para poder decirles Este Los montos Y precios exactos Y se acuerdan De De la Navidad Navidad diferente Del proyecto De la Navidad Diferente También Todavía tenemos Dos kits Para ustedes Chicas Así que Si están Interesadas O armaditos Se lo pueden llevar Pero solo tenemos Dos Así que Apresúrense Si están Interesadas Ya saben Si Ya está Chicas Entonces ya Cumplimos Con la tiendita Terminó el segmento De la tiendita Exacto Terminamos Con el segmento Y continuamos Con la galleta La tiendita No La tiendita De Soraya Debe ser Ese segmento No de Vanessa De Soraya A ver Seguimos entonces Ya Hemos colocado aquí Ya tenemos Las dos piernitas Ya Y acá tenemos El cuerpito Está con la silicona Y aquí tenemos El cuerpito ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a coser Atravesando Una aguja grande Una aguja grande Vamos a atravesarlo De un lado Para el otro Ya ¿Cómo lo vamos a atravesar? De esta manera Ya secó mi chupete Acá está Tal vez con la La chilindrina Aquí está Ya Lo dejamos por un costadito Y Vamos ahorita Ahí está bien la luz A ver Agarramos aquí Por aquí Por adentro Agarramos Precioso está ahí Un poco me lo pongas En la carabanea Si no me vas a dejar ciega Chicas Siempre hacemos Ese 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 Recuento De lo que tenemos ¿Por qué? Porque muchas de las amiguitas Me dicen Mis Quiero comprar muñecos ¿Me pueden mandar las fotos? ¿Me pueden enviar esto? Entonces como que Yo no tengo las fotos en la mano Y estoy ahí No Pero tienes que fijarte En el último video Ahí siempre hacemos Lo que Lo que tenemos En su disposición Por favor Ahí Capture pantalla Siempre les digo A todas las chicas Lo mismo Por eso es que Nos tomamos un tiempo Y ponemos En exhibición Todo lo que tenemos Por eso Por eso es que Hacemos el segmento De La tiendecita de Vanessa De Soraya De Soraya Ya me rebautizaron La tiendecita de Soraya Ya lo hice mal Voy a estar conversando contigo Vanessa Ya lo hice mal Ahora Y ahora Si yo no puedo Este Ay 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 Mis lentes ¿Dónde están mis lentes? Ahí estaban Saludos De Ajá Isabel Rea Saludos Hola Isabel Alex Esther Pacheco Saludos también Alex Sí Alex Hola Alex Mari Mari Antunes Saludos también Ya compartió también ¿Cómo estás? Saludos Ahí Ya está Ya está A mí Súper Súper Archi Complicado Para mí Es ensartar Una Encima de Sota También soy ciega José Quiroga Hola mi José ¿Cómo estás? Precioso Amigo De ahí te llamo Para conversar Para charlar No muy tarde Porque tú eres Noctámbulo ¿Ya? Por favor No duermen José no duerme Ajá Sofía Ortega Hola Sofí ¿Cómo estás? Que Sibelita también Amiguita Ajá Adriana Venegas Hola Adri Teófila Teófila Rita Cárdenas También saludos Hola Teófila Yolanda Herrera Hola Yolandita ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos con las compartidas chicas? A ver Vamos a ver Estoy atravesando todo Todo Y sigo atravesando A ver ¿Cómo vamos? A ver Vamos mil compartidas Faltan mil compartidas Más Y se llevan su molde Estamos atravesando A justo Y sigo atravesando Una vez más Ajá Diana Sánchez Hola Dianita Vas a bailar festejo también Con este Con Yolandita Porque es de a dos Tiene que ser de a dos Ajá No es de a uno Zulvi Mendoza Saludos Hola preciosa La señora Ángela Loy Hola mi Angelita Preciosa María Ortiz Terán De Cajamarca Hola Mari Saludos Chicas ya saben Ustedes saben Ustedes depende Que se suban los montes ¿Ya? Exacto Ustedes depende Ya estoy dando yo aquí la clase Ya de ustedes depende Chicas Cecilia Tairo Saludos Hola Cecilia Cecilia Tairo Saludos Ajá Simplemente estoy atravesando Y ya luego remato En la parte interior Ahí hago el remate Para que no se No se vea por acá Por afuera Jan Salas Méndez Desde Chiapas México Hola Jan Te manda saludos Ajá Alcira Sí de México Alcira Castiblanco De Bogotá Hola Alcira Eliana de la Paz Arenas De Chile Bogotá Sí estuve por Bogotá Sí de Bogotá Encantada me quedé En Bogotá Eliana de la Paz De Chile Hola Elianita Chile Chile Betty Viania De Colombia Hola Betty Preciosa Ahí estamos Ahora sí Sacamos La aguja Hay que rematar bien Para no se vaya A salir Miren ya estoy armando El cuerpo Sí A ver chica Eneida Torreglosa De Colombia Dice profe Me encantan Esos zapatos Ay yo pensaba Que los míos Por aquí están Ay no Los zapatos Del duende Ah sí Y acá están En otro color También ven Ustedes lo pueden hacer De cualquier color Sí Son preciosos Vestirlos con como quieran Con brillos Con todo lo que puedan Ahí El duende viene con brillos Los duendes son así Brillosos Son como yo Yo he sido duenda De repente Puede ser Sí Por ahí viene Por ahí viene Miren Hay un circulito También Que es hecho de polar Que lo usamos Para tapar Esta unión La parte de atrás Ya De lo que ustedes Puede ser Dakota Polar Micropolar Lo que Lo que ustedes tengan Lo usamos Para tapar Para que quede Algo más Más bonito Exacto Rosa Dupont De Ramírez Saludos De Estados Unidos De Estados Unidos Saludos Un besito Rosa Dupont Saludos Ahí van a encontrar Todas las noticias Todas las publicaciones Los envivos Que tenemos Y todo Ya Señora Jacqueline Olivares Hola Jacquicita Miren Como hemos hecho El Este Hemos atravesado Con la aguja Quedan así Dos pies Se pueden mover Tienen Tienen movimiento Ya Entonces Ahorita Que vamos a hacer Vamos a colocar La cabecita Ahorita vamos a descabezadas Van a hacer la cabecita Puedan que Yo lo había traído por acá A ver Fíjate Se cayó Se cayó A ver Se cayó Fíjate Si está ahí En la mesa Acá Ah ya Acá Entonces Vamos a colocar La cabecita De qué cosa es De qué cosas De qué material Es de velour Ya Dos piezas En la parte Es simple Es dos piezas En la parte de atrás Y una pieza delantera Ya Incluso Esta bolita de acá Es una bolita chiquita De velour Que le hemos puesto ¿Con qué la vamos a unir Al cuerpo? Con alambre Ya saben Como siempre Alambre Organizado Número 14 O 16 Cualquiera de los dos Le sirve Ángela Sepúlveda Saludos Hola Angelita Carmen Milagros Mendoza también Hola Carmencita Hasta ahí Ninguna pregunta Sobre la clase chica Hemos perdido la cabeza Dice Ja 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 Hemos perdido la cabeza Dice Sí A veces la perdemos A veces perdemos el calzón También hemos perdido el calzón A veces perdemos la cabeza Hemos perdido la cabeza A veces nos pierden las cosas Sí, sí De verdad Acá los huesos son traviesos Sí, sí No es cosa de que uno Uno quiera perderlo No Hemos perdido calzón Zapatos Cabezas Tú más veces que yo No me necesito Ah, claro, sí Pero yo más a veces Ese es un tema aparte Ja 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 Zapatos como la cenicienta También hemos perdido Ah, zapatos Yo imagino ya Con la manera de bailar que tienes Ya imagino Cómo vendrás todas tus fiestas ¿No? Mejor te digo Ja 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 Sí, oye Qué barba Ay, qué horror ¿Qué dirán las señoras? Que yo soy guala pera Que me tiro a la borrachera El abandono No señoras Ya se me perdió la cabeza Ya ve Acá se fue Ya ve Ahora sí Ya ve Se perdió la cabeza Se perdió la cabeza Está viva Está viva Está poseída Está poseída la cabeza Está poseída la cabeza Sí, no quiere No quiere No quiere No quiere No quiere Saludos de Pamela Silva Hola, Pamelita ¿Cómo van, chicas? Desde Cusco, Valentina Araujo Hola, Valentina Qué rico Cusco Ay, sí Sí, sí Cusco, Cusco Saludos de Quito, Ecuador De Sara Herrera Hola, Sarita Teresa Rueda Sotomayor también Hola, Tere Un besito Un saludo también Para las chicas preciosas de Ecuador Que siempre nos están ahí apoyando Siempre están en todas las aficiones Miren Le he puesto un alambre Ya Aquí En este capítulo de la vida Ahí Y lo voy a pegar Y lo voy a pegar con silicón Así que no tienen pretexto para no hacer su duenda Maripili Cuando lo hagas me lo me manda fotos Maripili desde México Te manda saludos Hola, Maripili 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 Hola, Maripili México, México México lindo y querido Martí Alarcón Saludos Todo muy hermoso Martí Alarcón Martí Hola, Martí 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 Saludos Yo voy a acabar con mi proyecto ahorita De amor, Ángel Quiere vivir en el Perú Dice Otra vez de amor, Ángel De amor, Ángel ¿Qué es tu nombre de amor? A ver Ángel de amor Ella es de pasión Entonces, a ver ¿Cómo es el tema? A ver ¿De dónde nos escribes de amor, Ángel? Porque quiere vivir en el Perú Dice ¿Por qué quiere vivir en el Perú? Cuéntame Bueno, el Perú es hermoso El Perú es maravilloso, hermoso, bello, precioso A ver ¿Pero de dónde nos escribes? A ver Las orejitas las vamos a pegar aquí ¿Se acuerdan que les dije que quedaba como una habita? Así Este Esta es la orejita Así tiene que quedar Ya preciosa Entonces lo vamos a colocar a los costaditos ¿Por qué quiere vivir en el Perú? A ver Ahorita nos dirá Por el Sevilla Isabel De repente Isabel Ramos También saludos De repente quiere conocerte Puede ser Ajá Puede ser Se ha visto cómo baila Se ha visto Patro Vega Pérez Desde Sevilla, España Te manda saludos Hola, Patro ¿Cómo estás? Sí, saludos Ana María Casas Hola, Anita Preciosa Anita, recién llegó ¿Cómo estás? Eso es lo bueno Andrea Zani Hola Hola, Andrea ¿Cómo estás? Andrea Zani ¿Cómo estás? Ajá Estoy colocando las orejitas A ver te parece Yanela Torres San Martín Desde Chile Hola, Yanelita Ahorita les voy a enseñar Cómo queda Porque me da gracia Cómo queda Con esas orejitas Parece este Un Esos duendes Este Esos niñitos duendes Gloria Hanco De Moquegua Hola, Glorita ¿Cómo estás? Gloria Besito Liliana Nieves Saludos Hola, Lili Jessica Contreras Hola, Jessica Saludos Vamos con las compartidas Chicas Mil Ahorita Miren las orejitas Sí Parece un loco, ¿no? Sí Ahí está quedando el duende Miren Que a ustedes lo pueden De repente poner en cualquier lado Ahí está quedando el duende Ay, qué gracioso A ver, qué más Saludos de Judy Paredes Esmeralda, Ecuador Saludos Oh, Judy Leslie Alexandra Desde Lima Acá Hola, aquí Cito nomás Saludos para Cecilia Pérez Dice Que le mandemos saludos A Cecilia Pérez ¿Y por qué a Cecilia Pérez? O sea, alguien le manda Que le mande Leslie Alexandra Que le mandemos saludos A Cecilia Pérez De Lima Un besote para Cecilia Pérez Saludos Cuénteme Que es su cumpleaños Qué cosa A ver, cuénteme Para poder cantar La Happy Verde Sí, ah Porque también Acá hacemos de todo Cantamos, bailamos Cantamos, bailamos Completas somos Sí, sí Sí Todo sale en el paquete Claro, si estamos en transmisión Estamos en Happy Verde Ya, si nos ve tal No sé Pero el Happy Verde Ya está patentado, Vane No, no creo No creo tampoco Si todo el mundo canta Happy Verde Sí, pues no Claro La señora Ligia Saludos Ay, cómo estás Ligia Hermosa Compartan chicas Dice la señora Yolandita Ya ven, haganle caso Ya, ya ahora sí Entró la semana Yolandita Compartan Ajá Entró tu prima Johan Ligiano de Novoa Hola, patisita Sí Chicago, Illinois Sí Chicago, Illinois Están todas las transmisiones Ay, saluda Johan Un besito Yaremi 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 Saludos Hola, Yaremi Madre le injurado Por fin llegué Ay, qué bueno Por fin llegué Estábamos esperando Sí, sí Habíamos perdido la cabeza Habíamos perdido el calzón Todo Habíamos perdido la cabeza El calzón Todo Ahí está El proyecto que estamos haciendo El día de hoy Es este, chicas Hemos terminado la galletita Que quedó descabezada De la vez pasada Y estamos haciendo otro Ya, les digo a las chicas Que recién acaban de ingresar Para que sepan De qué Cuál es el que estamos haciendo Ese molde lo vamos a liberar Si llegamos A subir Si llegamos ¿A cuántas de tesoraya? Dos mil compartidas Ya vamos más de mil Así que avancen Si no, me llevo el molde Ay, ¿por qué serás así? Es tu vida No, yo no me meto Marta Camacho Saludos desde Estados Unidos Llegué tarde Pero llegué Martita Ya viste el proyecto ¿No, Martita? Lo acabo de enseñar ahorita Este de aquí es el saquito El saquito simplemente viene así Nada más El saquito viene aquí A ver Así viene el saquito Es una sola pieza Sin forro, sin nada En Dakota Ya preciosos ahí El saquito viene así Marisela Montaño Ay, ja, ja, ja Me dice Yo sí me acuerdo El día que perdieron el calzón ¿Sí? Sí Ay, Dios mío Calzón flojo Sí, calzón flojo Pues ¿Se acuerdan? El calzón flojo Isabelis Rilo Saludos de Santo Domingo Ecuador Ay, qué rico Santo Domingo Ecuador, sí María Núquer Acá está la señora María Núquer Hola, mi María Ya llegó Qué bueno Ajá María Rojas Saludos Hola, María ¿Cómo estás? A ver Dice la señora María Antunes Dice La carita se le puede hacer De otro tipo de tela Sí Sí La tela que hemos utilizado acá Es de velour Si le vas a hacer De algodón licrado De doble rebote Este Tienes que reducirle Un poquito el molde Porque el algodón licrado Cede un poco más Pero sí le puedes hacer De otra carita O de repente De otra carita Que tú ya tengas Este Lista Faccionada Y que le haga Al Que le haga Al tamaño Más que todo Sí La puedes usar La señora Idalia Bora Nos manda muchos saludos Que le encanta Qué rico tu nombre Idalia Sí, les encanta Dice Vernos Abrazos y besos Para nosotros Ay, qué bueno Gracias Saludos Besito para ti, Idalia Dice la señora Marisela Que falta más toque picante A la situación hoy día Más toques picantes No, no podemos Excedernos en lo picante Porque si no Nos cierra en la página Nos cierra en la página No podemos No podemos No podemos Ah, ya De Amor Ángel Se llama Diana Vallejo Hola, Diana ¿Y por qué Amor Ángel? ¿Por qué? Ah, sí, pues Quiere poner eso ¿Y de dónde eres, Diana Vallejo? ¿De dónde? La señora Lidia Y un zapa También eres tú ¿De dónde eres? Quiero saber Pues de dónde es la amiga Que nos está escribiendo Lilian Pico Saludos Hola, Lidia Lidia Pico Te escribió La amiguita Que se quería venir A vivir acá a Perú O la amiguita Ella es, pues Amor Ángel Amor Ángel ¿Y por qué? ¿Por qué quieres venir a vivir acá a Perú? Cuéntanos todo Ahorita nos va a decir Todo con pelos señales Ahí dice Mi nombre es Diana Marcelli Vallejo Y son de San Juan de Pasto De Colombia Frontera con Ecuador Listo Amor de Ángel Amor Ángel Y ahí Si estás en Ecuador Que también es un país bien rico ¿Por qué te quieres venir a Perú? A ver No vas a decir que solamente a buscar telas A conocerte de repente ¿Ah, sí? Ah, si quieres venir Bienvenida es Ah, sí, bienvenida Acá no se encuentra Acá hay una avenida Acá cerca Es una avenida céntrica Ay, no Esta es el cabello Miren Así viene Acá se le conoce como Este Plana Pestaña ¿Por qué? Porque, o sea Vienen así como unos flequitos En la parte de acá abajo Así se le conoce acá Hay también blanco Que le hemos puesto a uno Creo que le hemos puesto así Como sus cejas ¿Ya? Hay también de esta Que es de otro color marroncito Hay marrón más claro La pueden combinar ustedes ¿Cómo hemos hecho los moñitos? Lana pestaña Ya saben Así Tal cual viene Tres dedos Uno Dos Tres Y Hacemos el moño Al medio Jalamos Al medio Jalamos Tres dedos más Uno Dos Este tío Ya me queda casi nada Se me acaba la lana pestaña Se me acaba la lana De todo Tres A ver Y damos otro moñito más Ahí al medio Bien bien aseguradito Bien aseguradito Ahí Y separamos ¿Ves? Ya no sé Separamos Corto y corto Ya vino la perra revolucionaria A hacer aquí este Sí Destroso Esta es la hora Esta es la hora Los moñitos que hemos hecho Los vamos a pegar aquí Todo el contorno De mi carita Siempre En todos los cabellos De lana Que usted ponga En moñitos Siempre empiece por aquí Ya La silicona se echa acá No aquí Se puede quemar Ya ves que te dije La señorita este De amor ángel Quiere vivir cerca Para estar cerca de ti Para conocerte Vente amor ángel Vente y la botamos acá La soraya Porque te dejamos Arrula la vida Sí No nos quiere conocer A las dos Ah no 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 Sí no Bienvenida eres Bienvenida eres Bienvenida Esta mujer acá Mira Todas las canas que tengo Son por ella Por ella ¿Qué escándalo? Yo justo le estaba diciendo A Maldita Rubio Le digo Maldita no me voy a morir Pero si me voy presa Porque la voy a matar A la mesa Porque me hace unas cosas Dios mío Ustedes vieran Ay no sé Ahí vamos Ay Alaska Me asustaba Se pensé que era temblor Seguimos Seguimos Día preciosa Seguimos Estamos colocando Los muñitos Todo el contorno Ya Araceli Portal Te manda saludos De Cajamarca Hola Araceli Rebeca Ramírez Llegando y compartiendo Llegando y compartiendo Sí Rebequita Carmen Mirceño De Venezuela También saludos Ay Carmencita Rebeca Ramírez De Jalisco Rebeca Ramírez De Jalisco México Hola Sí mi Rebequita De México Valentina Araujo Saludos Angélica Tolosa De México También También Y a todo México Tenemos que irnos a México Vale Sí De Huancayo Paolita Inga Dolores Saludos Hola Paulita Ajá La señora María La señora María Núquer dice Se puede poner Sobre la mesa Sobre la mesa ¿Cómo sobre la mesa? De repente De un centro de mesa Podrías ponerlo Pero tendrías que tener Una base Puedes ponerlo Pero tendrías que ponerlo En una base Que duerma en una base Sí Sí también Está gracioso Eso dice Dice el duendecito Gracioso Dice A ver Ahí está Miren Ya tenía su cabellito puesto Ajá Yo sigo avanzando Chicas Rebeca Ramírez Hola Rebeca Ramírez Saludos Hola Rebequita Así Ajá Este es el gorrito Dos piezas De que tela le hemos hecho De polar Polar navideño Ya Miren Yo voy a volar ahorita Este pedazo de aquí Para que ustedes sepan Cómo tienen que hacer Colamos este pedazo de acá Y lo colocamos Ahí Ya preciosas Ahí Entonces voy a pegar Patricia Bustos Saludos Hola Patricia ¿Cómo estás? Saludos desde Ecuador De Gloria España Bautista Hola Glorita Rubí Fredes Saludos Ay mi Rubí Entró también a la transmisión Rubí, hola, hola Rubí ¿Cómo estás Rubicita? Ya saben que con Rubí Manualidades Rubí Días jueves en la mañana ¿Sí o no? Este Rubicita Corrígeme si me estoy equivocando Jueves en la mañana 1200 compartidas chicas Ya falta poco para terminar Muevan el dedo Verónica Quequesana Dice Ya vamos a poner a tendencia El calzón flojo Hashtag Calzón flojo De la Soraya Por favor De la Soraya Por favor No me hagan a pensar Que el calzón De la Soraya Ahí vénganse Chicas de ella Vénganse Que les pone ahí Un montón de compartidas Ahí A la señora Soraya Ducharme Saludos desde Vermont Estados Unidos Tu tocaña Sorayita Soraya Ducharme Yo seguro que Esa Soraya Sí es buena gente Ay yo soy buena gente También No, claro Claro Creo que en el día de Pascua Es buena gente Saludos He pegado todo el contorno Todo el contorno del gorro Lo he pegado Ya Y el bracito Viene aquí Ahí Igualito Le echo silicona acá Y lo pego ahí Ya preciosas Miren Yo ya estoy terminando Uy No vamos a llegar a 1200 Vamos a llegar a los 2000 No vamos a llegar a Elisa Pérez Saludos recién en casa Desde Jesús María Aquí sí Esa sí es vecina Elisa sí es vecina De aquí de Jesús María Sí, ella es vecina Nosotros estamos acá en Jesús María también Estamos en Jesús María también Acá Sí, aquí Estamos Cerquísima Nosotros estamos acá en Brasil En Jesús María Sí En la cuadra 24 Así que ahora salen Cuatro Estamos cerquita, cerquita Cerquísima Cerquita Saludos de Gladys Alguero Hola Gladysita Sí, de Estados Unidos Bienvenida Sí, recién llegando Dice Sí Ajá Ambiente Sibelita También Elizabeth González dice ¿Dónde puedo comprar esa lana? Dice Miss En Gamarra En Gamarra Acá en Gamarra En Gamarra Sí Sí Acá en Gamarra En Gamarra la venden En la pestaña Ahí en el encuentro Donde venden las lanas Hay de todos los colores también Ajá Hasta en rosado Ay, de todos los colores Bueno, antes de la pandemia Porque ahorita sí ya La señora Cristina Orrego Dice Pero también se puede poner lana Sí Sí, también Claro Es lana Esta es una lana Es lana Sino que En este caso viene así Pero ustedes pueden colocarle La lana que tengan O de repente Le pueden también poner peluche Ya eso ya depende de cada Cada uno Ajá Ya saben, chicas Ya, miren Ahí está Ahí te le voy a poner Sus lacitos Y ya lo coloco en el chupete Y ya lo que me queda es decoración Ah, ya Y eso de aquí Que es piel de pollo Piel de pollo Que viene al borde De todo el gorrito Ya Aquí en Perú Se le conoce como piel de pollo Ya No es piel de gallina Ni piel de pato No, no, no Piel de pollo Ajá Lo vamos a colocar aquí En todo el contorno Saludos de Yaremi Remilla De Loja, Colombia Perdón Loja, Ecuador Hola, preciosa ¿Cómo estás? Sí Compartan, chicas Para el molde Si no, no hay molde Bueno, yo ya estoy acabando Saludos Yo ya hice mi tarea Sí, a ver Tienen que hacer su tarea ustedes Ya estoy aquí Igual A ver Dice la señora Marujita Que si la carita de este duendecito Es el mismo Del duende con cubos No No No, no No, no Esta es más chiquita No, esta es más chiquita Y tiene otro molde Le digo señora Marujita Póngale ahí a Hillary A compartir como loca Para que Se lleve el molde Para que se lleve el molde Ajá Es pequeñita la carita Sí, es bien pequeñita Pareciera grandecita Pero no, es bien pequeñita No, es chiquita Saludos desde María Ninfa Roa Saludos de Colombia Hola María Ninfa Ofelia Inés Gil Saludos Hola, preciosa Ajá Saludos Saludos Estoy pegando simplemente El gorrito Nada más Seguimos La señora Ángela Lo ya compartí en varios grupos Jaja Ahora me votan De ahí la vuelven a agarrar Ah, sí A mí no me votaban así Pero igualito de ahí Me volvían a aceptar Qué escándalo Han puesto hashtag Calzón flojo de Soraya No pues chicas No, no, no Está bien Porque es una mala Ay no Me han pedido un montón de compartimentos Dos miles poquito Ahí sale la señora Yolanda Después a gritar A poner orden En la sala Ahí está Elisa Pérez dice que está en la cuadra Seguida de General Garzón Yo vivo en la 19 de Garzón Y estamos en la 24 de la Brasil Porque acá está el taller Ajá Estamos cerquita Elisa Cerquita estamos Cerquita de Soraya está No te da miedo Está cerquita de mi casa No, yo estoy en la 19 de Garzón 19 de Garzón Estamos cerquita O sea Eso sí es Aquisito no más Es decir Re contraquisito no más Dice la señora Yolanda Si esa lana habrá en el mercado central Sí 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 hay Sí hay Sí hay ¿Cómo se llama esa lana? Mari Castillo Lana Pestaña Lana Pestaña 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 Lana Pestaña Ahí se las vuelvo a mostrar Miren De un lado es como cocidito Y del otro lado vienen los peluditos Ajá Como les digo Esto se usa Este Lo usábamos en otros noveles Le poníamos ahí en su Arriba de sus ojitos En blanco ¿No? Y quedaba muy muy bonito Como sus cejas De los noveles También Ahí en blanco Hasta en dorado Ahí bonito Muy bonito Lana Pestaña Así se llama Así se llama chicas Lana Pestaña Ya Como no puedo pasarles un pedacito Para que tengan cada una de ellas Para que puedan conseguirlo ¿No? Sí pues Qué frustración oí Antes cuando hacíamos los Las clases presenciales Yo no podía darles un pedacito a cada una Para que cada una se lleve su pedacito Y así lo busquen Ajá Pero aquí como La señora Luz Amelia Pedraza Dice Mis que le puso en el relleno del gorro Napa Napa señora Luz Napa Nada más que napa Ajá Todo 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 Este muñequito está con napa Con napa siliconado Aquí no vamos a usar el algodón El algodón Este Industrial Porque al contrario No quiero que tenga peso La señora Elizabeth Elizabeth Somos vecinas Soraya Ya dice Soy maldita Cuando la veas Si pasar por tu casa Le tiras un huevazo No Yo soy bien amable Ah Salud Ay que rara Ahí está Miren Y yo estoy acabando chicas Uy no vamos a llegar chicas Me voy a llevar el molde Ya me lo llevo Bueno la presentación que hemos pasado Es momento divertido Exacto Claro Eso es lo bonito Lo bonito Lo bonito Eso es lo bonito Ajá Así que chicas Ya me llevo En mi cartera Me voy a llevar el molde 1400 vamos Chicas un empujón Falta todavía A ver Ya ahorita lo que voy a hacer Es colocarle sus lacitos En este caso Lacitos dorados Que es lo que yo tenía Una cinta dorada Pero ya saben que ustedes De acuerdo a sus zapatitos Le van a poner los lacitos La señora la Yolanda Dice que a veces se equivoca Y pide lana Lana cejas No Lana pestañas Señora Yolanda Lana pestañas Ay Dios mío Ay Lana pestañas Lana pestañas Ya lo ha compartido Señora Yolanda Seguro hasta con los albañiles ¿No? O ya no tenía albañiles ¿Cómo es? Sí, sí Debe tener todavía Sí Todavía creo que tenía No señora Yolanda Todavía estaban los albañiles Los albañiles De la construcción A ver Listo Ahora vamos a colocarlo ¿Qué es lo que voy a pegar Encima del palito? El pecho Ya El pechito Le he hecho bastante Bastante silicona acá Y el pechito Descansa En el palito Ya Y va ahí bien 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 Tengo que agarrarlo ahí Contar hasta 1300 Y ya lo suelto No Hasta 2000 Hasta 2000 Sí Tiene que contar hasta 2000 Porque si las chicas No llegan hasta 2000 Tú llegas a 2000 Y ya me guardo el molde ¿Ah sí? Sí Vamos 1400 chicas Casi ya 1400 Ya pues Miren Ahorita que se arrebata Ahorita se transforma No solamente yo Me estoy transformando Ahorita va a ser batería Sonandito Me voy con el molde Me voy Me voy Ahí Le he echado silicona En el pechito Y lo estoy pegando ahí Encima del palito Ya preciosas ahí Lo tengo que agarrar Un ratito Mientras ustedes Me van contando su vida Entonces aquí Y seguimos aquí En la terapia de la risa Exacto Marisabel Torres Está quedando muy lindo Dice Saludos Dice Hola preciosa Saludos Maricarmen Vicente También saludos Hola Maricarmen Sí María Zoila Fonseca Hola mi María Zoila ¿Cómo estás? Soy Lita Saludos Norita Delgado Hola Norita Un besito Saludos Chicas ya depende de ustedes Ya saben Ah no Dice que ahora Ahora ya no son albañiles Son los carpinteros Dice la señora Yolanda Me para llenando La casa de hombres ¿Qué pasa? Sí 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 La manito Le echo silicona En la manito Silicona aquí En la manito Y la pegamos Aquí abajito Abajito ¿Para qué abajito? ¿Por qué abajito? ¿Por qué no acá al centro? ¿Por qué? Porque acá lo voy a decorar Como lo ven acá Voy a decorar mi chupetito Con bolitas Con brillos Con brillo que tengan Con todo lo que ustedes quieran poner ahí ¿No? Y más Entonces por eso es que La manito acá Para que me deje el espacio Para poder decorar Saludos De Claudia Bolaños Desde Guatemala Hola Claudita Qué bueno Está preguntando cuánto mide el duende Todo ¿Echado? Sí O así parado No, pues parado no No Echado Como A ver El duendecito De la punta del zapato Hasta la punta del chupete Es 42 centímetros 42 por Bueno Por 30 centímetros De alto De alto 30 de alto 42 de largo Ajá Ahí Saludos Saludos de María Antunes Hola María Antunes Tati Flores también Saludos Felicita, ¿cómo estás? Hola Tati Sigan compartiendo chicas Que ya nos vamos Entonces La pierna La pierna Voy a pegarla Ahí Al palito ¿Ya? La pierna Al palito A ver María Elena Albuja De Quito, Ecuador Hola Mari ¿Cómo estás? Les sé que les digo Cómo tienen que colocar El duendecito Porque ya Todos los Todos los pasos Después no me digan Ay mis El duende se me cae ¿Por qué se me cae? No Ahí estoy diciéndole Cómo es que tienen que colocar Y no se va a caer Ajá Así que chicas Ya saben A ver ¿Cuándo vamos las compartidas? Ya vamos Dos mil A ver Voy a ver A ver A ver Mil quinientos A ver chicas Falta un empujoncito más A ver Sigamos Compartiendo Asegurar Su Ya Entonces La otra manito Viene aquí Ahí Esta manito Que es sola Que viene sin mangas Viene aquí Como descansando Mi cabecita Ahí Ya preciosas A ver Vamos a pegar Rosario Amalia Te manda saludos Hola Rosario Saludos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Rosario? A ver Manda tus corazones Vanesita Salud Ya he mandado un montón A ver Manden corazones Así A ver ¿Quién me sigue? ¿Quién da más corazones? ¿Quién da más? Ahí 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 Pues si ya no No dice que no vamos a llegar A los compartidos No Pues ya manden corazones Que sea corazones Claro Si ya no llegamos A los compartidos Ya Para salir la próxima semana La próxima semana Que podemos dar a Vanesita Un proyecto pequeño Que podamos regalarle a las chicas Si Vamos a sacar un proyecto Al Proyecto pequeñito Ya ya tengo en cabeza Ya que cosa Que cosa Ya vemos Surpreis Si Si sorpresa chicas A ver La otra semana Un proyectito que tengo en la cabeza Algo pequeño Para que ustedes puedan hacerlo rápido y fácil Y también Vayan preparando el dedo Para ver cuántas compartidas Vanessa Pero ya sea la próxima semana Nada más estaremos ¿No? Porque ya tengo que armar también mi árbol Si Ya la próxima semana Es la última clase Tengo que ir a corretear mi pago También para matarlo Si Ya tienes que ir a corretearlo Si No lo puedes No lo puedes despescuesar Tengo que ir a emborracharlo Si Tienes que emborracharlo con harto pisco Antes de matarlo Si ¿No? ¿Y no puedo hacer también así con mi marido? También Si quieres Lo emborrachas Lo correteas Para que no sufra No Lo emborrachas y lo correteas Hay un cariño ahí por medio Si Si Lo emborrachas y lo correteas Y de ahí ya sabes lo que tienes que hacer Así es Así se mata el pago Oye Pero hay un programa Hay un programa Te estoy acordando Hay un programa que se llama No sé En televisión que daban antes O no sé si es verdad Que se llama Esposas asesinas Si todavía hay Ah si Tu ves eso Ah no A veces A veces Cuando se me mete la idea Cuando se me mete la idea Cuando se me mete la idea Hay un programa así Si si Esposas asesinas Mujeres asesinas Y me quedé mirando Y no Que feo ah Si Si hay si hay Todavía hay Ay no Dios mío Que escándalo Dios mío En lo que estamos pensando De pasamos de matar al pavo A matar al esposo Que escándalo Ahorita lo que voy a hacer chicas Para darle tiempo a ustedes Es poner la decoración Y acá su lacito Y la decoración Ajá Ya chicas Así que Sigue compartiendo Su trabajo de ustedes ya empezó A ver A ver Ya Nos vamos Voy a decorar aquí Tania Acosta Saludo desde Ecuador Naranjito Hola preciosa Saludos Un pompón que viene acá Yoset Romero Abrazos Saludos Hola preciosa Si Como estas Susana González También saludos Le gusto verla Susanita Saludos de Río Bamba Ecuador De Alexandra Vargas Hola Alexandra Como estas Alexandra Si yo quiero El próximo Que martes El próximo martes También vamos a salir Pero ya sería Así este El ultimito del año Ultimito del año Si Yo tengo que matar al pavo Hay que matar al pavo Exacto Ya no nos va a alcanzar Los días ya Y ahí ya descansamos Y ya en enero Nos volvemos a encontrar Y súper ya recargadas Con ¿Qué vamos a sacar? Muñecas Muñecas Utilitarios Muñecas Para el día de los enamorados Ay Dios mío Pero ya para el día de los enamorados Pero todavía sí existe El día de los enamorados No Solamente porque tú Pienes tus geniátricos No quiere decir Que no existe el amor No, no Sí existe el amor Yo tengo amor a mis hijas Está bien Pero No, pero ya A cierta edad Ya amor Ya no va Ya Ya no Ya Ay, qué feo Así tiene que existir El amor El amor existe El amor hay en todos lados Todavía Sí, todavía Todavía Sí, todavía Pobre marido Dice Ay, qué graciosa Ay Dios Las ideas Las ideas que nos metemos nosotros Ay Dios Solita Solita Ay, acá está Ya la encontré Ay Dios Que así me has traído las bolas Qué mala eres ¿Qué quieres? Miren, miren Ella Miren A ver A ver No sé Yo acá Le pido un trapo Limpio Me trae esto Miren chicas A ver Ya Un trapo limpio Le pido las bolas Y me las trae así Cualquiera Me las separa No para colocarlas Acá me voy a demorar Hasta Navidad Ay, qué escándalo A ver A ver Dice Vamos a ver Como pavos Y como pavos Vamos a dejar Ay Dios mío Por favor Y las lentejuelas Las bolitas blanquitas también Ahí están En la bolsita Mira, las has botado Ahí toditas Están ahí caminando ¿Ves? Ay Dios mío No me grites Qué sensible No me grites Ay Dios mío Ya la conoces Yo digo ¿Cómo tendrá ese señor? A ese pobre señor A su esposo A punto de grito No va a detener al hombre Sí Qué feo Qué feo Ay, Patricia Patricia Pregunta nada más Patricia del Carmen Dice Saludos para las dos Son muy simpáticas Me río mucho con ustedes Gracias Usted se ríe Yo no Las caras están acá Porque no lo soportan Ah ¿Por qué le das ideas a Necita? Ay, no veo ¿Por qué le doy ideas? Pues sí, habla del pavo Que lo quiere matar Después quiere matar al marido Ay, Dios mío Ya chica Falta poco Avance Lo que nos falta acá Es ese rojito Mira Ese rojito Ah, ya ves Terror de mujeres asesinas Soraya Cuidado con el esposo Ya ves, Vanessa Que te faltaba algo Ay, mira Con jueves y con viernes Con sábado A ver, chicas A ver Ya Acá Acá Y esta lentejuela también Lo partes en la mitad Mujeres asesinas al terror Dice Sí Ay, qué gracioso Ya, listo Susana Ramos dice Muy entretenida la clase Dice Dice ¿Y no nos van a enseñar Cómo matar al pavo Paso a paso? Tú sabes que yo soy un video Un año, vale Tú sabes cómo mueve el pavo No, pero yo no lo maté A mí me trajeron muertos No, no, no No, yo te digo Porque a mí me han contado Yo no soy capaz de matar a un pavo Yo tampoco Pero a mí me han contado No puedo ni siquiera matar a una A una A una cucaracha Ni una araña ¿Se muere? No Tú sabes que yo tengo terror A las cucarachas Sí, se vuelve Si la viena Cómo se pone Cuando aparece una cucaracha Ay, qué gracioso Te vas a ir, ¿no? Y cuando huelan peor Ay, no, no, no Kelly González Desde Trujillo Te manda saludos Hola, preciosa Desde Ecuador Marina Andrago Desde Ecuador De Guatemala De Guatemala De Guatemala Ana Paredes ¿Sabes qué voy a hacer? Lo voy a hacer Hay que hacer un video Cada vez que me dice Me ocurre algo Tú te... Ay, no, que se le habrá ocurrido Voy a hacer un video Porque yo un año hice ¿Qué cosa? Lo compartí en mi familia Nada más A ver Entonces yo estaba Aderezando a mi pavo ¿Ya? Era un chiste Porque era cosa O sea, que el pavo Tiene un cuellazo, ¿no? Y así Y así Aderezamos el pavo Le metemos por acá Y le sacamos Y al final Terminé bailando Rocarro con el pavo Voy a hacer mi video, ¿ya? Y se lo voy a pasar Ya, se lo voy a pasar Pero cómo se lo paso Para que Porque el Facebook Me puede vetar Ahí si me vetan Ah, no, sí Acá no Pues en la página de creación Este Cibel No creo No, no, no Tiene que ser el interno Este Cibel Sí, a las Cibel Porque si no Te van a matar Te van a matar Oye, pero terminé bailando El rocarro con el pavo ¿Cómo se paraba hoy? El pavo Ah, sí, sí, sí Oye, mi familia Se ha matado de risa Ay, Dios mío Oye, esas cosas Que se me ocurren Ay, Verónica Dice que que sana Es que es frío El corazón de Soraya Que frío es Es frío Es un hielo Todavía Está a la mitad nomás No Sí Está a la mitad Está a la mitad Bueno, la cosa es que nosotros Si vamos a sacar modelos Para el Juez Es enamorado Porque el amor existe Ay, sí, será Será Aunque ella no lo conozca Pero sí existe Sí, sí existe Entonces aquí Voy, mireme ¿Cuánto vamos a los compartidos? Acá tengo Dos mil bolitas Que acá la Soraya Me está castigando Compartan compañeras Así, chicas Hagan caso a las amigas Compartan, compartan Todas están como quieren compartir Compartan, chicas Ajá Próximamente video del pavo Próximamente video del pavo Vamos a ver la manera No sé, subirlo a dry La cosa es que todos A dry Ah, dry Pues sí Lo puedan ver ¿No? A ver Acá Ay, qué gracios A ver Cómo vamos Las compartidas Cómo vamos No, no, no No, no No, no Y me dejas acá Con todas las cosas aquí Ingrid González Dice Me río mucho Desde Chile Cuando las veo Ay, grisita preciosa Ay, Nati Bonifacio Recién se puede conectar Ya Ay, Nati Comparte, Nati Nati, estamos haciendo Este duendecito Ya sabes Queremos liberar los moldes Así que de ti depende Que compartan Y llegamos a las dos mil compartidas Que ya vamos A ver ¿Cuántas vamos? Ya estamos ya llegando Ves el video Y ahí está el paso a paso Del duendecito Está bien bonito Y fácil de hacer Ajá Fácil de hacer Sobre todo fácil Chicas Chicas Vamos Mil seiscientas No se pueden quedar Sin hacer sus Uy, se van a quedar Sin el molde Sí, se van a quedar Sin el molde Sí, porque ya tenemos Que irnos Bueno Nos vamos Igual ha sido Ha sido un placer Haber compartido con ustedes Porque la verdad Que yo gozo mucho Las clases Gozo, gozo Para mí es Dice Cristina Cristina Orrego Y se le corta el pescuezo Yo rocanro con el pavo Si no, no Eso de matarlo Y emborracharlo No, no Sandra Manzano Te manda saludos Hola Sandrita ¿Cómo estás Sandrita? Ah, mira La señora Elizabeth Victoria González Dice que yo sí he matado Varias veces al pavo Señora, a ver ¿Cómo lo mató? Creo que yo sé Que lo emborrachan Porque mi abuelita Sí también ha matado Dice que lo emborrachan Lo emborrachan Y de ahí agarran El pescuezo Y dice que le sacan A veces hasta la cabeza Y sale Así su cuello Marisa, ¿de verdad que tienes que estar Hiciendo esas cosas ahorita? Ah, su que feo Es que la señora me siguió Vaya Si quieren hacemos una demostración Acá como agarramos Acá ha visto mi video Y después ¿Cómo va? No, pues Vanessa Eso es que cada vez Que mi abuelita me contaba Cómo mataba al pavo Yo, o sea, nunca había visto Y este, creo que por ahí sale ¿Vos has salido ahí? Sí, creo por ahí En la sangre lo llevo Sí, en la sangre lo llevo Sí, queremos el video Dice Que cuando bailes con el pavo Dice Mándalo, dice Sí, no, lo voy a subir En dry En dry Lo voy a poner Luego no vetas Dice Dice que lo hagas el video Y lo subes por dry Sí Sí, dice Ajá Sí, así voy a hacer Cuando esté aderezando, chica No se preocupa Ajá Ah, ahorita no podemos ver WhatsApp, chicas Estamos en transmisión Ajá, vamos a ver El video del pavo ya Ahorita vamos a acabar Ah, no sé Ya, no sé Ya se quedaron sin molde Sí, qué pena Pero igual Nosotros quisimos Este Entregarles el modelo El molde Igual la hemos pasado rico Sí No nos podemos quejar Porque le hemos pasado Que ha sido un chiste Entonces Y las orejas Se siguen matando de risa No, es que las chicas Dicen que Les encanta Escucharnos Y matarse de risa Con nosotros Les transmitimos alegría Y cuando entran a trabajar Ya les alegran a la noche Qué bien Gracias Ese es el fin Ese es el fin Ese es el fin El fin de esto Se desestresa Y Narda Cardona llegó Ay, qué linda Un besito a esa amiguita Claudia Bolaños Muevan el dedo Oye, acá me faltan las 20 Dice Olga Dice Videos del marido en el horno Y del baile con el pavo Apunta Oye, el marido en el horno No, mi marido Me volvía bueno Ahí me mandan mis rosas Ahí todavía tengo mis rosas Acá ¿Quieren ver las rosas? Acá están las rosas Miren, ve ¿Puedes cargarla todavía? Sí Ahí está sus rosas Acá están las rosas Que me mandó mi esposo Chaya Acá todavía está Sí, todavía están rojitas todavía Sí, ahí todavía está Para el cumpleaños Mira, ¿cuánto ha pasado? ¿Cuánto tiempo? Sí, una semana Una semana ya Ya ves, no se seca Que las regamos de pura pasión Ah, no sé Ya ven Después dice que yo soy La canción flojo Ay, Dios mío Yolanda Tavera Ustedes también, ¿no? Ya ven Yolanda Tavera Desde Pacasmayo Pacasmayo Qué rico Pacasmayo Ay, mira Pacasmayo Yo tenía un noviecito De Pacasmayo Ya te vas a acordar De mí De tus antipuchos, oye Sí, yo tenía un noviecito De Pacasmayo Uy, tantos años De esa Se pierdan de esa Que venía de ese recuerdo Sí, es que me fui Hasta Pacasmayo Me acuerdo me llevaron Ah, ya te llevaron Que vine a presentar A la familia allá Sí, ahí conocí El puerto de Pacasmayo Bien bonito El, ¿cómo se llama? Sí, el ¿Cómo se llama? El muelle El puerto de Pacasmayo Bonito tiene ¿Y qué pasó con el hombre? Lo boté ¿Se dio cuenta de lo que era? No, lo boté en Juan Yo soy así Algo no me gusta Algo no me gusta Fuera Desterrado totalmente Así me vengan a llorar a la puerta Así me traigan todo lo que me traigan No, los botones de Pacasmayo Y te quedaste con el geriátrico No No, definitivamente No, el geriátrico era otra cosa No sé No me parece tu cambio Tu cambio no me parece Mal hecho el cambio El malecón, sí El malecón de Pacasmayo Es bien bonito Bien bonito Es un pueblo bien pequeño Pero es bien bonito Ay, me encantaron las palabritas Las palabritas Guiso de palabritas Me invitaron Primera vez en mi vida ahí ¡Ay! Era para chuparse los dedos Dios mío Qué rico Qué rico Me ha hecho acordar Pacasmayo Debes Me han hecho acordarse La amiga de Pacasmayo Me ha hecho acordar A ver Ahí va Y terminó Y nos fuimos Ya le ponía toda la decoración Eso de acá Que va encima Que le hemos puesto encima ¿Qué más va, Vanessa? Ya no tiene nada más A ver Y lo verde Que también quiere Que le ponga lo verde Y si nosotros No lo queremos poner así Lo queremos poner una corona ¿Para qué le voy a poner lo verde? ¡Ah! 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 ¡Claro, pues! ¡Ah! Ya compartí todo lo que puedo Dice Al pavo jiji Buenas noches Un abrazo Al pavo dice Ahí está No le cortes el cuello De tu marido Al pavo dice Ahí vamos Miren Es todo Es todo un ritual Matar al pavo Ya nos están dando técnicas acá Sí, sí Pero yo no No sirvo para matar al pavo Sí Como le digo No puedo matar ni una cucaracha Y voy a matar un pavo Soy un fracaso Ajá Full compartido A ver chicas 1800 Ya no falta nada Ya no falta nada ¡Ah! Ya no falta nada Les voy a decir Les voy a decir Cómo Lo van a Ajá Van a colocar esto Ya Pero yo no le voy a poner al mío Porque todavía Bueno Este de acá lo vas a vender Vanessa también También se va ¿También lo vendemos? Sí, ya A ver A ver chicas A ver chicas ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ya No sé tú di Porque tú eres acá la reina La reina de recursos No me vas a querer También matar a mí No Bueno Estas de acá son las Hirnaldas alambradas Ya preciosas Son las Hirnaldas alambradas ¿Qué cosa es lo que he hecho? Ya les conté que mi perro Se trajo el árbol el año pasado Y estamos que lo despedazamos Ya Entonces Simplemente Lo unimos La señora Tula Dice que te va a dar las clases De cómo emorrachar al pavo Ella sabe Ay no Ay Dios Ay Dios mío Sí Lo unimos Ay me ha hecho hasta llorar Hasta reír Lo del pavo Y seguimos uniendo aquí Y seguimos uniendo Ay que payaso Saludos desde Argentina De Francisca Ayala Hola preciosa Saludos Un besito Dios mío Todos los países Nos están escuchando Todas las cosas que hablamos Sí Qué horror Qué vergüenza Qué diario Ay sí Que esas locas Se quieren matar al marido Al pavo No sé quién va Ay Estamos uniendo Ajá Como estas de acá son guirnamblas alambradas Simplemente las aseguro Con el alicate Y me queda así Ya Entonces me doy un quiebre No mal ¿Cuántos serán? ¿Cuántas? Cinco 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 Dice Se quedó con el pescuezo Dice Ay qué horror Se han quedado con eso Del pescuezo en tu mano Tú solita has hablado Ay pero fue colosal Y es que Y se quedó en mi otro celular Lo perdí esa grabación Ay qué horror Mira se ha reído Ya me imagino Ay Ya chicas Dale más Dale más a las compartidas He hecho una Como que una tira de guirnalda Una tira Esto de acá también lo venden así Sino que yo estoy Por usar el árbol que mi perro se lo trajo al suelo Lo he unido Pero esto de acá también venden tiras alambradas de guirnalda Ya vamos Ya llegamos casi Entonces vamos ahí A la mitad Ya Llegamos Y lo pegamos ahí Llegamos Sí Llegamos Lo pegamos ahí Este de aquí también No sé que lo ibas a poner en la venta ya Ya chicas A ver Los chupetitos La oferta para El chupetito Si hemos llegado Vamos a ofertar este El duendecito de chupete Ya 30 soles chicas Para las amigas de Lima y provincia Así armadito Porque solamente tenemos esos dos 30 soles Muy buena gente Bueno ya Ya saben 30 soles chicas Y se lo llevan Solo estos dos nada más No hay más Este de acá y el de aquí Nada más Ya que este de acá es pegar nada más Y ya Y ya se llevaron su molde chicas Por haber compartido Ya ven chicas Para todo hay premio Para todo hay premio Ya Entonces Acabamos chicas Ya saben Aquí está Terminado Terminado Ya Como le digo Ya solamente yo le Le pongo No le pongo nada Si la persona que lo desea comprar Me dice No yo solamente lo quiero así Y a esto se lo doy yo aparte ¿No? Y ya lo ponen O lo quiero poner en una corona Y a yo se lo doy así Y ya la persona lo pone Pero el otro si ya este Viene así Para Para colgar Ya preciosas Entonces ya está ahí terminado Solamente La señora La señora Marujita Salas Está contando lo que A mí me contaron también Lo del pavo ¿Qué te contaron? Lo del pavo pues Ay mejor ni lo cuento Ya señora Marujita Lo mismo viví yo Pero me lo contaron a mí Pero el otro es el pavo No Ay no Ay 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 Para qué le emborrachan Dice la señora María Nuque Para que no sientan Pues señora María Ah para eso es Claro pues Ay yo pensaba que era Para que tenga mejor sabor Ay mira a ver O sea son conscientes No es para que no sientan Eso es una pobrecidad pura Porque O sea te vas a emborrachar Para que no sientas Así me dijo Yo pensaba Que lo 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 O sea aparte de la de eso No cuando estás en pavo Tiene la De repente Me imaginé No 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 La carne más Este Con otro sabor No porque eso después Tú ya le das Es un toque ya Cuando ya lo vas a Lo vas a meter al horno Ay que feo No mamá Oye Emborrachar a un pavo A un animalito de Dios Para 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 estarlo Pero que rico comes el pavo Que rico comes el pollo a la braza No el pollo es otro Igualito lo matan Igualito lo matan Igualito lo matan A también al pavo Al pollo Al pollo Claro pues Como no ves como Matan al pollo En el mercado Ay no Vanesita ya me doy la cabeza Ya Chicas aquí está Listo Ya 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 terminado Te mato de arriba Ya terminado chicas Ya preciosas Entonces estamos liberando Los moldes Ya déjenme un ratito Que Vanesita Acabe de contestar Todos los whatsapps Y ya lo ponemos Este Ya lo subimos Ya lo subimos A la página de creación Ya saben Ya saben que tenemos Este Dos para la venta Cuando dijiste Treinta soles Si Treinta soles Treinta soles Cada uno Cualquiera de los dos Solamente tenemos dos No tenemos más No tenemos más Nada más Entonces solamente Lime Provincias Y ya saben Se comunican con la página También para su oferta Que ha dado el día de hoy ¿No? Tu oferta de tu muñeco Si Sesenta soles Mi Mi Noel Que está Noel El Noel que está con este ¿Vas a volver a la ponche? Mal no Dice que somos las chicas Mal portadas De las manualidades Ay acá nos han puesto de todo Ay no se puede creer Y entonces Y esta Cuarenta y cinco Aquí tenemos El kit Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Ya solamente nos quedan Tres kit Si chicas Ya nos quedan Porque ya no tenemos más Ajá Así que El día martes Sería nuestra última Transmisión del año Ya preciosas Espero que nos puedan acompañar Ya ahí para matarnos de risa Todavía ni siquiera sabemos Qué vamos a hacer Pero Ya le vamos a tener Algo preparado Para el próximo martes Y luego de ahí ya Bueno Vamos a buscar Qué pago matar ¿No? Y ya en enero Nos volvemos a encontrar Pero el próximo martes Todavía tenemos transmisión ¿Ya preciosas? Así que las esperamos Así que las esperamos Ya saben que El El molde Lo vamos a subir Que me deben unos Unos ratitos Que Vanessa conteste Todos los whatsapps Y ya los subimos En todo caso Ya el día de mañana Lo encuentran ustedes En la página ¿Ya preciosas? Ya saben Muchísimas Si ya no me despido No van a necesitar Sí ya Ah ya Son las 8 Ya Muchísimas gracias Entonces por nos acompañado Una vez más Gracias por estar ahí Chicas Gracias por Por este Por siempre acompañarnos Ya saben Sigan siempre La página de Creaciones de Cibela Ahí van a encontrar Todas las Todas las novedades Que tenemos Todas las cositas Que tenemos para ustedes Todos los proyectos Todos los días Que vamos a salir Y todo ¿Ya? Me siento muy feliz Muy bendecida Como les digo El día de hoy Para mí es Como he vuelto a nacer Las tecibelitas Saben por qué ¿Ya? Ella se mata de risa Yo estoy hablando acá Con el corazón Y tú Que sea Esa Soraya La voy a cambiar ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Amores ¿Cómo se llama? Amiguitas de Amores Amores de Ángeles Amores de Ángeles Tienes que venir Para votar a la Soraya Porque no No me Yo estoy En mi momento Feeling Y ella no me ayuda Un desastre Chao chicas Muchísimas gracias Chao chicas Nos vemos el otro martes Ya saben Ya saben El molde El día de mañana Mejor más tranquilo Ya lo encuentran Ahí en la página En la página Ya preciosas Gracias Nos vemos el próximo martes Hasta el próximo martes Chao 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 ¡Suscríbete!